Hacerlo atacar a los policías, pero se ve que mi churro de abajo tiene el mismo funcionamiento que él, ninguno Porque no atacó a nadie Muchachos, pónganse todos, bueno, la bandana rosa y ropa negra, bueno, toda la cuestión Que tenemos una reunión ahora Eh, ropa guerrillera Con Luke No, 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 así como estamos, solo con que tengan la bandana de este color estamos bien Así que nada muchachos, nos fuimos Mira yo puedo ir así como estoy Si, si Tenés bandana, si, dale, nos fuimos Voy a agarrar la camacho rosa, lo que si los autos rosa, voy a agarrar la camacho rosa y Allá está igual donde se sacan los autos, enfrente está el cajero No, sí, pero tengo 150 pesos en el banco, compa Ah, entonces, sí, sí, yo te presto Eh, bueno, vamos, vamos a agarrar ya, agarrar autos, rosas ¿Qué radio? No tengo radio, ¿alguien tiene radio para apretarme? Ah, sí tengo, esperen, esperen Ahí, 85, para, para, 85.5 Yo tengo como cuatro, venga, venga, venga Pasame una Voy a buscar a camacho Eh, este, jefe Uh, no frenas ni de dónde Me deposita ahí la platita, así saco el Banshee Sí, sí Eh, quiere que le diste mi número de cuenta o me avisa cuando Díctame, dictame 1, 8, 3 1, 8, 3 ¿Dónde está la camacho, amigo? Che, ¿qué hacemos con la abuela que la dejamos ahí en el arbusto? Es lo que vengo diciendo hace rato, pobrecita Es que el tema es que creo que ya no hay forma de sacar a las esposas, ¿eh? Solo hay un martillito y cerrar ojito Claro, eso es lo que quiero yo O sea, es como dejarnos al pedo Ya la hablé ahí igual a la abuela por Discord Lo que tenía que hacer Decime tu cuenta, negro horrible, olor a pata Eh, 1, 8, 3 Uy, perdón, no 8, 3 ¿Caisa, Gunling, la granga? Gracias ¿Y la otra bolida? Te quiero No sé por qué siempre Ah, mira, estoy escuchando al público Uf, amigo, cómo me hace mierda la cabeza Las luces así Ah, bueno, acá no está tan fuerte igual ¿Cuánto plato iba a sacar, compas? 2,000 Y, bueno, se ve que alguien agarró mi banshee y me lo fundió Por así me lo puede arreglar Ah, ¿tenés banshee al final? Sí ¿En qué dimensión vive, jefe? Ah, ¿ese es un banshee? Yo pensé que el banshee era el autito del otro, boludo No, no, no Bueno, córranlo Pero, no, pero, Coso, bajate vos Pero vamos a tener una camioneta, si no, vamos a estar hasta mañana, boludo Tigo, bajate, voy a ir Se lo guardo No, ninguno de los está en busca de doctor Si puedo, miro en mi auto mejor No, es un choto Somos a seguir a Camacho y nos fuimos Cuando paga, me arregla la brabla, porfa, que no hay nadie allá en el meca Gracias Chubita al otro, hijo de puta, date la vuelta, se la corta Sí, voy a dar Voy a dar la vuelta y así sucesivamente Dale, chupa verga ¿Dónde tenemos? Parada tenemos que ir No, pero capaz que ves un auto que yo no oí eso Sí, el perro este Ahí marque la Ubi Guarda el perro antes que te aparezca bajo el auto Aviso Vamos a ayudar, bro Nos fuimos Nos fuimos ¿Quién está en el auto de atrás? Yo Nos fuimos Te sigo, vale Dale Hay que pintarla de rosa esta después Dale, dale Quiero un cumple últimamente No, estoy ahí que escucho mucha voz y no me entero cuando Uy, flashe que la queaste Tenemos una buena frecuencia 85.5 Uh, Adrián Power Una para sacar dos vehículos que tenía Y el otro para hacer avión Me llamó Bani Quieres saber dónde estamos Le digo mi ubicación ¿Qué le digo? ¿A quién? La abuela Uy, amigo Está la concha de la lora este look Eh, la abuela me dice dónde están ¿Querés que los llame para que venga? Eh, si querés Va, pasa que tenemos una reunión Por eso Eh, no, todavía no También tenemos acá el italiano No, no, pero no es por Por qué seamos camellos Sino porque hay que caer ahí Presentable Y no tiene un auto Rosita Que yo sepa Escuchame, la próxima Ahora porque estamos por acá Pero también podés ir al norte ¿Viste? A tu lado ¿Y cuál sería el norte? ¿Este no es el norte? Sí, el taller ahí De look Sí, pero ese es en paleto Hijo de puta Me ha sido ahí hasta el paleto Bueno En paleto Para tu niña el auto Y además Hay más gente en el de paleto Que en este que pasamos recién Es mucho más céntrico el de paleto Está más abierto Es más grande Como mi culo Como tu vieja Hablo el buitriado Habló mamá concha virgen Eh, chicos ¿Dónde están? En el hospital Esperando que Atiendan a Al negro Y bueno Su camioneta está dañada También Ahí voy Tuve que llamarle a un cerrajero Para que me quitara La mierda de esposas Ah, teníamos un cerrajero Sí, sí Tiene ahí Buen contacto No, pero ahí te vas a ir Y lo atropellan La concha bien puta De mi madre Es lo único que tengo Para decir Lo más gracioso de todo Lo más gracioso de todo Es que el médico Cuando se lo lleva Me dice ¿Otra vez este? Uf, amigo What the fuck ¿De dónde verga está este hijo de su puta madre? Se metió En un pozo No, está en el monte Chilean Este Ah, no, es allá arriba No Es lo más de Zamora Está este Esto me hace acordar Que pongo la tola en la boca Que a mí no puedo ¿Qué es eso? Una cancioncita Tu mamá una cancioncita Porque me dura Tres minutos Fue buena para ser Improvisado ¿En el monte Chingolo Se vino este? No, no El monte Chingolo Está enfrente Y parece La teta de tu mamá No, mirá dónde está Uy No me la conté Que me voy a caer ¡Está enfermo! ¿Cómo va, compa? ¿Todo tranqui? Buena ubicación, eh Casi que salgo volando por ahí Bueno La complico un poquitito Sí, sí Está bien No, no Igual está lindo Está lindo el lugar, eh Guárdatelo para Obviate Acá puede ser Que haya peleado Naruto Contra Orochimaru O estoy flasheando Puede ser Puede ser Está bien ¿Cómo van las cosas? ¿Le gusta el firulay? Los canes Todo tranquilo, compa ¿Vos? Tanto tiempo Hace un montón Que nos hacemos ahí Una charlita ¿No? Sí Sí, sí La verdad que sí Dame un segundo Que me están llamando Dale Alta, hubi, amigo Eh, hola Todo bien Escuchame, dame un segundo Que estoy en una reunión Ahí te llamo Bueno Eh, sí La verdad que pasó mucho tiempo Pero bueno Estuve organizando Un poco Eh, el trabajo Ustedes me entenderán Sí, sí Pero bueno Eh Estamos Eh, compa ¿Dónde están? Ya estoy más vivo que nunca Cállate 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 Lo último que dijo ¿Qué fue? No, que estábamos Estamos en condiciones De arrancar Con lo que les había prometido Alguna vez Sí Lo de los autos Sí Perfecto Cuando Esté activo con eso Me avisa Y nosotros estamos más que ready Para ese tipo de trabajo Y hasta tenemos más gente capacitada Así que Eh, nos llama ahí Y me avisa cuando se puede hacer Y lo hacemos de una Eh, por otro Con cuánta gente cuentan Más o menos Y activo Full, full Mínimo Siete Ocho Perfecto Perfecto Eh, bueno Yo ya les conté Cómo era la movida Esa, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Eh, tengan en cuenta Mira, realmente me gustaría Poder hacerlo este sábado No sé ustedes cómo lo ven eso ¿Qué día es hoy? Están ocupados Y hoy es ¿Qué? ¿Miergoles? Jueves No, hoy Jueves ¿Viernes no es hoy? No Bueno, ya es viernes Es viernes pero jueves Ya sería viernes Bueno, bueno De una, sí, sí ¿Pero ponerle para el sábado? ¿Cómo lo ven? Sí, sí Para mí está bueno Sí, podría estar Si no es sábado Eh, podría llegar a ser hasta mañana Pero A ver, no depende solo de mí Y no depende solo de ustedes Depende de que Varias personas Eh, que van a participar en todo esto Puedan Pero yo voy a Decir el sábado Que podría ser un buen Un buen momento para hacerlo Claro Y la hora debería ser El sábado Desde las 10 en adelante Perfecto, sí, sí Recuerden que este tipo de misiones Eh, se llevan Pueden llevar una noche O pueden llevar Unas pocas horitas ¿Era lo de conseguir los autos o no? Exacto Yo les doy una lista Se les da una lista Y, bueno Se llevan los autos De a uno O de a dos Dependiendo Lo que yo les diga Eh Y se procede Bueno Hacer la entrega En esos puntos Que yo les voy a marcar Dejan los autos Van buscando los siguientes Y así vamos trabajando Cuando completamos la lista Finalizamos Y luego se les hace la entrega Que calculo que ya No van a estar solos No van a estar solos En las calles Se va a picar Exactamente Bueno, estamos para eso Si no era aburrir Así que va a ser un descontrol Pero un descontrol divertido Así que estén armados No van a estar solos No van a estar solos No van a estar solos Siempre acompáñense Siempre acompáñense Nosotros Ah Ok, ok, ok Tenemos un protocolo Que es bueno interno Y ustedes van teniendo Uno o dos autos Y si yo puedo Me traen de a dos Si no Me traen de a uno Y yo les voy dando La luz verde Siempre Se pide permiso Ok, perfecto Y me traen el auto Eso es por una cuestión De manos O sea, tengo dos manos Y tengo tantos ¿Y vos solo trabajás? No, no, no Tengo socios que me ayudan ¿Cuántos más o menos? Pero justamente Y depende Depende de la actividad Que hagamos Ok Para la del sábado Planeo que ser Al menos cuatro Dale Y cada uno Se va a encargar De diferentes cosas Ok Porque Si, te escucho No, porque Bueno, claramente Como va a haber Diferentes entregas Diferentes lugares Se les va a asignar Una locación Donde van a entregar Las cosas Y ahí me entregan Los autos Ok Ok, ok Acá ¿Tenía alguna duda, compa? Si Lama a la consulta Que buena ubicación Para un CK, amigo Obligar a alguien A que se tire Un Easy Classic Y se lo pide A otra organización, ¿no? Si Una vez que lo consiguen Ya ese auto sea de baja O va a querer No El mismo Vario No, no Cada organización Me va a traer Un Easy O sea Si hay tres organizaciones Van a traer tres Easy Pero Puede pasar De que vos agarras Un Easy Del Garage Central Y aparece La otra organización Lo ve Y te lo va a querer sacar Ok, perfecto A ver Va a haber recompensas En todo esto Y lo vamos a ir puliendo De a poco Pero si una organización Termina antes que otra Va a tener un plus De hecho Van a poder acceder A futuro A mejores Búsquedas de autos ¿Se entiende? Claro Ahora Tenemos diferentes tipos De Digamos De pedidos Que les vamos a hacer Este es uno Digamos De pedir la lista Pero a veces Vamos a pedir un auto En específico De la ciudad Que va a ser transportado Y lo que Seguramente Lo vamos a necesitar Entonces Ahí es un auto En toda la ciudad Mira para cualquier lado Buscando ese solo auto Entonces Ese es otro tipo De actividad Que tenemos Planeado Pero Por ahora Son los siete autos Lista de siete autos De los cuales Está Hay autos De gama baja Gama media Y gama alta Y super alta Los autos De gama alta Son los más codiciados Y los que mejor pagan Así que Enfóquense en eso Si bien pueden traer Los de gama baja Que es lo ideal No pierdan de vista Los de gama alta Que son los más Pagos Los mejores pagos ¿Bien? Si, si Perfecto Eso es lo que les puedo decir Otra Otra recomendación Ay, dejame hablar Hijo de puta Ya se los dije En otra oportunidad Pero Recuerden Nada de Engaños Yo descubro Que hay un auto Que les pertenece A ustedes O a alguien Cercano a ustedes O sea Que sepa De todo esto Y se pudre El trabajo Los autos Los quiero De personas ajenas A la organización Tranquilo Tranquilo Es obvio Igual Bien que lo aclaró Pero si Era obvio Nosotros Eso Y estamos todos acá Para Ganar dinero Y también Para divertirnos Para Parar con el aburrimiento Que hay en la ciudad A veces Y parar con los trabajos De todo el tiempo Que a veces cansa Y hacer algo diferente ¿No? Si, si Así que Ustedes Son los beneficiados De todo esto Otra cosa También que te quería Decir a vos Que era por El principal motivo De la reunión No era solamente Para Para lo de los autos Si bien nos interesa eso Era para algo Un poco No sé Más grande quizá Para hacer con vos Eh Bueno Como te Bueno Creo que no te lo dije Nosotros Estamos ahora Nos mudamos De donde vivíamos antes Y estamos teniendo Un taller Que se abrió Literalmente Ayer ¿Viste? ¿Cuál es la idea Nuestra con este taller? Es que Bueno Te lo voy a decir La ubicación Del barrio En donde nos mudamos Nosotros Es la rotonda La ubicación De este taller Está Esa misma La ubicación De este taller Está en la rotonda Atrás Es un taller nuevo Nunca Nunca había estado abierto Y bueno Ahora está abierto La idea que tengo yo Para este tipo de cosas Me sonó el cerebro La idea que tengo yo Para el taller Es que sea un taller Como está en Barrios Bajos Es un taller bien turbio ¿Entendés? O sea Para solamente Que venga gente Turbia Por así decirlo O sea Se va a permitir Que venga gente Con bandana Nosotros vamos a atender Con bandana Más que nada Va a ser para que La gente Que se yo Los delincuentes La gente que anda En Barrios Bajos No tenga que andar Que se yo Si está apurada Persidiéndose Para cambiar de color Un auto Para tuñar Un auto Para ir a buscar a alguien Y se tiene que cambiar Y escondernos Tipo que vengan Así como vengan Y bueno Nosotros también Obviamente vamos a Hasta atender armados Por si Alguno se quiere pasar De vivo ¿Viste? Pero Nada Yo quería hablar con vos A ver si Si a vos te interesaba Esta movida Porque Sé que vos también Sos mecánico Y andas en las cosas Turbias Y como que yo me quiero Armar ahí Un taller medio turbio Obviamente no quiero Hacerte competencia Ni meterme con tu trabajo Lo demás no me interesa Yo lo único que quiero Es eso Lo que te digo Que la gente Venga con bandana Es más Ni siquiera Que la gente Así como te lo estoy diciendo O sea Va a ser algo Privado Por así decirlo No va a ser algo Público abierto Que el que viene Listo Viene y arregla el auto No Todos van a tener que ir Más o menos Con recomendación ¿Entendés? Como que se vaya corriendo La bola a poco Así como vos Viste Que a vos no te va Viene cualquiera Y te dice Che Pintame la patente No Así quiero que sea yo Y Con ese mismo punto También vamos al Al tema este A mi me gustaría Que ahí se pinten patentes Ya que es algo turbio Que vienen cualquier Tipo de delincuente Ahí a A pintar O a A tuñar el auto Obviamente Lo primero que van a preguntar Es lo de las patentes Y como Acá te lo digo O sea por mi Que venir a esta paleta Literal para pintar una patente Es una ruptura de huevo ¿Entendés? O esperarte a vos Para que vayas a la ubicación Y ese tipo de cosas Es medio jodido Nosotros trabajamos Yendo a ubicación No trabajamos más en taller Haciendo esas cosas Claro Eso era en un momento Que bueno Estábamos limitados Pero ahora Podemos hacerlo en cualquier lugar Ah ok ok Esa es buena data Porque bueno Te decía eso O sea como Si pintaba también Vos estás bienvenido Para hasta atender Ahí mismo Y de paso Mientras atendés Me podés ir Enseñando Como es Como te dije La última vez que nos vimos ¿Te acordás? El tipo de pintura que usás O como es la movida Para Para andar con ese Con eso de las patentes Está bien Y bueno A cambio obviamente Tener a disposición Toda nuestra organización Somos bastantes Y estamos Bastante picados En cuanto a todo Armamento Dinero sucio Lavado de dinero Que se yo Todo lo que a vos te interese Te lo podemos ofrecer Obviamente Con un precio amistoso Si es que querés hacerlo O si querés Que querés conseguir Algún tipo de armamento Que no sea una pistola Entiendo Bueno Si A ver Este Ustedes necesitan Un mecánico Que esté ahí Que esté ahí Atendiendo ese O sea Ustedes A ver Necesito entender Una cuestión Claro Ustedes Me están pidiendo permiso Para operar ese lugar O me están pidiendo permiso Como para Yo proveerles El recurso Digamos De El mecánico O quien sea Como para que Exacto O sea Las dos cosas Si vos querés estar ahí Atendiendo O sea Soy bienvenido Entendés Y por otro lado También nos interesa eso Que vos seas el proveedor Del recurso Entendés De la herramienta Y de todo ese tipo de cosas No hay mucha info Gente Le dije Le dije que vivimos La rotonda No es ni un secreto A ver Vos sabés que yo Así como hablo con ustedes Hablo con muchas organizaciones O sea Y yo no quiero que eso Se transforme En una cosa Que no pueda manejar Yo soy totalmente neutral Así Y lo que hablo con ustedes No lo hablo con nadie más Claro Y lo que hablo con otra organización No hablo con nadie más Me manejé así Desde que estoy en esta ciudad Y Bien Pretendo que siga siendo de esa manera Así que yo no voy a poder estar Adentro de tu taller Por obvias razones Porque Al tener contacto Con otras organizaciones No puedo hacer ese tipo de cosas Claro No está bien visto Y no quiero generar Ningún tipo de conflicto Pero podemos pensar En alguna solución Para que ustedes puedan tener Lo que necesitan Y nosotros podamos tener Lo que nosotros también Necesitamos Exacto También tengo un negocio Sí Y también necesito Mantener un balance En la ciudad Porque somos competencia De Los Santos Custom Que su negocio Está en Los Santos Básicamente Y también tengo el negocio Donde está La mitad De mi Empresta Que no trabaja En lo que yo estoy Haciendo en este momento Con ustedes ¿Se entiende? Claro Entonces Lo que te digo es Dejame pensar Una solución Si querés Lo vamos charlando Juntos A ver cómo podemos Hacer eso Y cómo podemos hacer De entregarles a ustedes Ese servicio Por empezar De sus actividades Entonces la idea De darles a ustedes Bien Eso es lo que se me ocurre En el momento Y necesito Pensarlo Y a mí no se me había ocurrido Esa No es mala Pero bueno Obviamente Vos sabés que En lo que andamos nosotros Y la confianza Que nos costaría Tomarle también A esa persona ¿No? Obviamente que cambia Si es de recomendación De tu parte Pero vamos a investigar De acá a la China Mirá Lo que a mí se me ocurría Era Que vos Vayas a verificar El taller Veas cómo es Y si querés Me vendas Por así decirlo La herramienta Y El tipo de De material Que usás Para pintar las patentes O Otra cosa Era Que mi gente Y yo Y todos Por así decirlo Nos tengas trabajando Para vos En ese mismo negocio O sea ¿A qué me refiero? Con que por ejemplo Llega No sé Un llamado de alguien Que vos no podés ir Porque vos estás en paleto Y la persona está en barrio bajo Nosotros estamos en barrio bajo Listo Nos mandó mensaje a nosotros Vamos nosotros Obviamente no vamos a ir así como estamos Vamos a ir vestidos totalmente distinto Enmascarado Y No vamos a hablar de más Lo único que vamos a decir es Ir Ayudarlo Hacer lo que tiene que hacer en la patente Y nos vamos Y de eso Te puede agarrar un porcentaje Esa es otra que se me ocurre O sea Tendría gente trabajando para vos Y ganaría Más plata De la que estás ganando Literal Y los dos estaríamos felices Porque nosotros Tendríamos Lo que nos interesa Que es poder pintar la patente Y la herramienta de trabajo Sí A ver Lo que significa Dinero A mí no me interesa Ok De hecho De las misiones Estas de autos Yo no saco ninguna ganancia Lo único que saco Son repuestos Obviamente Pero Ustedes se llevan La mayor parte del dinero A mí no me interesa El dinero Hay cosas más importantes Que el dinero Pero bueno Entiendo que Para ustedes También les es Más provechoso Obtener el dinero Porque tienen que mantener Diferentes actividades Y Barrio Familias Etcétera Eso también lo pensé Digamos Lo que sí No sé cuántas Personas Puedo llegar Mira ya Se se ocuparon ¿Ya podemos hablar? Todavía no Bajo mi Digamos Mi taller Yo estoy cuidando La rotondita Pero en su organización ¿Se entiende? Repitilo de nuevo Por favor Que no te escuché Claro No sé cuánta gente Yo puedo incluir ¿Dónde está? Cambia de frecuencia Si quieren Entonces Eso es algo Que necesito Chequear bien Digamos Antes de mandarme Una cagada Claro Cuánta gente Puedes tener Trabajando para vos Eso quiere decir Claro Porque lo que estaría Generando Sabes que Es una competencia En el sur Claro Que quizás No sea bien vista Es que si a vos No te interesa La plata ¿No? Obviamente Si vos O sea No sería competencia No sé si Me explico No, para mí No es competencia Claro Pero sí para los santos ¿Ok? ¿Cómo para los santos? Para los santos custom Ah, ok Porque pensá que Por más que La gente que va a frecuentar Tu actividad Sí O mi actividad No suele O prefiere No ir a los santos custom Exacto Y eso impacta igualmente En los santos custom ¿Entiendes? Sí, sí A mí me chupa tres huevos Lo que haga la gente Y que elige la gente Claro Igual como te digo Esto va a ser algo Hay un balance Intrínseco Que debería darse Que no quiero Que se desbalance Pero igualmente Vamos a pensar Opciones Para que Todo funcione Como tiene que funcionar Ustedes tengan Lo que necesitan Yo tengo lo que necesito Y La ciudad funcione Correctamente El balance Exacto Es que en realidad es eso O sea Como lo que yo te quiero decir También Es que hacer algo turbio No va a estar lleno Porque tampoco va a ser Como te digo Público O sea Si viene una persona Sin mandana Así Que vemos que es un chetito Alguien de plata Y viene Ay quiero pintar mi auto ¿Qué querés vos? Tocás acá Lo sacamos los batazos ¿Entendés lo que te quiero decir? Ese tipo de De cuestiones Se van a manejar ahí O sea Nos vamos a manejar De ese tipo de forma Está bien Sí Entonces Uy no tengo pistola Es la que te dije Es la que veo más Viable Es tener una persona En común En principio Puede ser una persona Después a futuro Puede ser más Que sea De suma confianza tuya De suma confianza mía Y ahí Puedas llegar a ser La actividad Que necesitas vos Eso Pero dejame pensarlo Porque la verdad que Me tomás por sorpresa ¿Ok? Porque No sabía que Contaban con algo así allá Y bueno También me gustaría conocerlo No es que abrió Abrió No abrió todavía Por así decirlo Pero está desde hoy Ah ok Ah ok ok Si querés la próxima reunión Que tengamos Va O sea Pensalo O sea Fijate que te estoy diciendo Que como abrió hoy Nosotros estamos Manija de ya usarlo Hoy mismo de nuevo Si es posible ¿Entendés? Pero Nada Dependemos de vos Tratá de pensarlo Y mañana Decirme Nos juntamos en ese lugar Para que lo vea Vea ahí como es la cuestión Y te explicamos Y te explicamos De nuevo La forma de trabajo Y Y nada Eso Me parece bien Me parece bien Dale Dejame pensarlo Y estamos Y bueno Ahí la La opción Que me dijiste La que vos Creés que es la más correcta Habría que verla También O sea Vos también Estás al tanto De las consecuencias Que puede traer Esa persona Si vemos que está Haciendo algo distinto O no A lo que nosotros queremos Por más que sea Compatullo Fíjate que te estoy diciendo Y te estoy admitiendo A vos Que nosotros vivimos ahí Si mete la nariz Donde no la tiene que meter Se la ha cortado Yo sí Voy a poner a alguien ahí Voy a poner a alguien Que no O sea No va a ser un cualquiera Se entiende Va a ser alguien Que entiende muy bien El negocio Y entiende muy bien Cómo se manejan Las organizaciones Claro Yo tengo mucha experiencia Con eso en esta ciudad Porque he tenido relaciones Con muchas organizaciones Que no están Y las que siguen estando Claro Entonces yo entiendo Cómo se maneja Y entiendo todo lo que ustedes Se juegan al Dar información Que no les interesa Que otros conozcan Exacto Así que De mi parte No les pienso Vos sos una de las pocas personas Con la que También tratamos así Tenemos un Un buen trato Pero por otro lado Como te digo Andamos medio Picado Tenemos ganas De cortar cuello Así que Más que nada Lo digo por eso Para Imagínate que Una vez que abramos esto O sea Hay que conseguir ahí La llave La puerta Y todo eso Pero va a haber Más de uno Que va a entrar De chismoso Y Ese mismo Va a ser el que No va a volver A salir de ahí Porque no es solo Un taller Adentro tiene Un lugar Hay una zona de estar Ahí un lugar De ranchaje Por eso te digo Que quiero que lo conozca Viste Y nada O sea es como Nada te lo tenés que ver Para entender lo que te estoy diciendo Lo tenés que ver Dale 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 Bueno Si entonces Por ahí mañana Nos podemos juntar Nos mensajeamos Y vemos Vemos eso A ver si podemos resolver Cómo podemos hacer Ok Listo Pensalo entonces Y confirmalo Eso por un lado Y recuerden Bueno Yo pensé que Venía por el otro lado Pero por eso mismo le No Obviamente No interesa full El otro lado también No creas que no O sea Vos avisanos que para el sábado Re contra mil estamos Dale Buenísimo que No tengan otra cosa O otra actividad ahí planeada Eh Yo Eso lo Lo hablo con vos Si si Posiblemente Bueno Va a haber más gente Y eso es lo que espero Para que Se ponga un poco interesante El asunto Mejor Mejor Nosotros estamos Estamos A TR Así que nada Compa Bien Pensalo Y fijate Estaría bueno Que llegues ahí a A un Como se dice Una sub Como se dice Cuando pensás en algo Y Como que Bueno A eso Algo que Que nos pueda convencer Convenir A nosotros Dale Porque necesitamos de verdad Eso de la patente Estamos medio jugados Viste Si 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 Lo entiendo Lo entiendo totalmente Ok Bueno Si no hay mucho más Estamos ahí por contacto Tengo ahí ese número No sé si Es descartable O que es Es el número Con el que No vamos a manejar Todos nosotros El prepago El 808 Dale Listo Ahí Estamos charlando Dale compa Así que nada Si pensás algo Se te ocurre otra cosa Te caes de la cama Y se te ocurre una solución Me la mandás Y la charlamos Dale Lo mismo voy Y hasta ahora ¿Cuál es la que más te convence? Porque podemos mejorar esa Si no La que te dije yo Por ahora Pero necesito pensarlo bien Porque Puede haber otra opción Que no estoy considerando Y quiero Quiero que esto salga bien Para Para ustedes Sobre todo Y bueno Para mí también Che ¿Cómo era tu mail? ¿El mail? Sí Me podés encontrar ahí Como Bueno Dejá que yo ahí Después te contacto Creo que puedo llegar A encontrar el tuyo Dale Dale Listo Una consulta ¿Para el trabajo De buscar los autos ¿Hay algún límite De personas Para poder hacerlo? Eso depende de ustedes La verdad Pero Bueno Si salen con un batallón Obviamente Bueno Requiere que ustedes Tengan toda esa Logística Para movilizar Toda esa gente Y bueno Pero Nada Yo creo que es un trabajo Que en principio Se puede hacer Al menos de a 6 personas Se puede hacer Muy tranquilo Y Pero bueno Si cae otra organización Con más gente Van a tener que estar Con refuerzos Obvio Obvio Eso se entendió Listo Nos vemos entonces Compá Cuídate Dale Y avísame eso Apenas lo piense Claro Dale Nada más ¿Quién se conoce de la montaña Allá a la izquierda? ¿Quién? Dos personas allá En la punta a la izquierda En la punta a la izquierda Mira Hacia Hacia tu izquierda En la punta Veo dos personas No, son árboles No sé Veo Allá A la izquierda Se fueron No, parece que Si no sé Era algo raro Eran personas Parecían pies Pies grandes Igual Parecían enormes Y chate una vuelta Así que Vamos De las manos Che Otra cosa importante Que tenemos que hacer ¿Alguien tiene el prepago De la gente esta De los hackers De esto? Disculpe compa Estaba haciéndolo Compá Nuestro prepago No es 8 8 Si Lo cambié Lo cambié hoy Escucha No, pero Podría Podría buscarlo 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 Porque necesitamos Contactarnos Allá mismo Si es posible Con ellos Bueno Ahí muevo contactos Escuchame Lo que yo no sé Que le quise preguntar Pero Es Si ellos realmente Necesitan la herramienta O si O sea Podés decir Bueno Quiero tantas por mes Y se le abona Igual dijo que la plata No le importa ¿Viste? Claro, claro Pero de última Para nosotros Mientras tanto Claro, exacto Exacto De decirle No sé Dame 20 ¿Me entendés? Y que te la gire Yo que sé Claro, sí, sí, sí Pero nada Lo mejor es llegar a un acuerdo Con el chabón Para que Nada, para que nos ayude Y si no nos ayuda Le va a ir mal ¿Y este carro? Sí, sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Tranquila, tranquila Tranquila Recuerden que ahora La ciudad está más movilizada Y hay autos que Si ustedes no conocen bien La ciudad Van a aparecer Y Ustedes no van a saber De dónde vienen ¿Me entienden? Sí, sí Vamos a hacer los cinturones Siempre están ahí Che, alguien marcó Esa Ubi Es muy buena Tengo ganas de matar A alguien Haciendo lo que se tire De ahí ¿Sabés dónde es, no? Sí, sí No se puede usar De la forma de Ah, lo saco y listo, eh Sí, sí ¿Qué lo saco y listo? No importa Es difícil de explicar ¿Quiere que se lo pase? Sí, sí Pásame el prepagador Ahí se lo dicto Después, fíjense Cambiaron un par de artículos De la Constitución De acá de la ciudad Y estaría bueno que lo lean Frene Frene Y le paso el número Pásame la hora O sea, edítamelo Frene a algún lado Y te paso el número, eh ¿Pero por qué frene? Edítamelo ¿Me escuchás? Hola, hola, hola ¿No me escuchan, gente? Bueno, si me estás escuchando 2 5 0 Guión 0490 2 5 0 Guión 0490 No me equivoqué Lo estaba llamando ¿Me escuchan? What the fuck, amigo Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, sí Ah, no me escuchaban What the fuck Eh Dictamelo de nuevo Porque lo anoté mal Dale 2 2 5 0 2 5 0 Guión 0490 250 Guión 0490 Acordate de mandarle el prepago El hack mate Igual el hacker Así que Un mensaje Ma No 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 Es 18 Pre-pago 808 ¿Cómo le va, crack? Eh, voy a mear acá en una botellita, eh Ahí está ¿Qué onda la gente, guacho? Que no lo estaba leyendo Porque estaban Cualquiera ¿Todo piola o todo no piola? Si, acá estamos todos armados Yo no, me acabo de dar cuenta encima Hace un rato te dije Pintan tiro y todo Yo solo tengo un bate Sí, yo tengo una llave Hoy te perdiste Unas cuantas, Salchi No me digas, ¿qué pasó? Nos agarramos los batazos Con los azules tres veces Ganamos las tres Ah, no, perdimos una, creo Sí, cuando llegué me dijeron también que se la dieron con la poli Sí, 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 pero imaginate que vamos día uno Sí, sí O día dos Porque no sé si contó la última Pasa que la última de ellos eran cuatro Y mataron a dos nuestros Y después llegamos nosotros Y los vimos ahí, ¿entendés? Entonces como que cuando le quisimos dar Vino la poli y nos persiguió la poli Así que no sé si cuenta como perdida Igual diez, bro ¿Qué estamos esperando para hacer los conchas eso? Y una semanita yo ya creo que está ready Para romperle toda la cola de toque Me encanta Es terrible Percibir Que vendrán Y no sabes el dolor Qué linda está la camache Sí, sí Yo en la contender tengo Tres chumbos Pero sin bala Yo tengo una UCI Ya dejé la guana acá, brother Ah, bien, bien, bien ¿Compas, están ahí todavía? Sí, estamos todos acá en el shopping Aguántalo, aguántalo, aguántalo Ya, 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 ¿qué pasó? Voy, voy No, nada, ahí Ya recién terminamos la reunión ¿Qué onda? No, nada, todo bien Dijo que lo iba a pensar y Y que nos iba a avisar Ah, joya Ojalá lo piense bien Porque si no le cortamos los dedos Y que el sábado tenemos la movida seguramente Ah, y que el sábado tenemos una Una movida ahí Importante ¿Qué? Y podemos ir todos a esa A Si queremos ser 12 Somos 12 Uy, por fin Tener pepinillos Para cerrar mostazos ¿Movida de qué? ¿De coso? Yo siempre a las hamburguesas Lo único que le pongo en mayonesa Es a las hamburguesas Capaz entro en alguno o algo ¿En algún qué? Eh, sí, son bastantes autos Qué linda Que está toda poblada, eh Mal, eso era lo que queríamos Ok, ok, let's go ¿Y esta? ¿Y vos quién sos? Gila ¿Qué te pasa? ¿Y esto? Ah, sí No me le conté que Julia volvió Lleva una guacha Che, somos unos pares, eh Te pongo la tola Tense activo, mamagüevo Eh, escúchame Tenemos una data Para contarte, papá Sí ¿Viste el concesionario Que una vez hicimos ahí la vuelta? Que hay gente laburando Sí Bueno, fuimos a barrio A Pronauti Y nos la pudrieron ¿La gente? Opa Sí, dijo No sé qué Te voy a dar un tiro Nos dijo Así de cheto ¿Quién? El loquito que atiende ¿Cuál de tola? ¿What? Eh, ¿cómo vestía? ¿Cómo vestía? Porque me decían Uno de trajes rubiesito Ese es Diego Es un chupapiga ¿Pero por qué? Bueno, le metí a la puerta No, un copio Te iba a decir Que agarremos un tanque Con gasolina Y... Pero un tanque Que tenga un... Pero vos sos un copión Copión Primero un perro Después una... Una estrategia Copión Dale, dale A ver, créatelo vos Yo le tiramos monotón En la puerta Ah, es súper original Viste Igual, está bueno Está bueno Puedo el trido Nos cagamos de risa No sabe cómo le corría ¿Qué onda? ¿Le prendieron fuego Todas las conces? Bien, bien, bien Igual guarda Con eso Estoy para entrar ahí Esos lugares Estoy para entrar Con todos los vidores En alta Y prenderles fuego Todo ¿Qué? Si la pude ¿Qué me importa el lugar? Sí, olvidate Me chupa un huevo El lugar Imaginate Si lo buscaron No encontraron ¿Y quién lo manda? O sea Llegó ofreciéndome tiro a mí ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y por qué? Usted está enmascarado Y él le ofreció tiro No, no Yo, hermano Me quiero comprar un auto No tengo puto carro Porque me quitaron mi camioneta Fui a averiguar los precios Y el bicho no me quería atender Y me trató mal Y me dijo que me iba a ofrecer tiro Y le dije Ah, ¿me iba a ofrecer tiro? Nos fuimos Fui para el Sanfonso Darle unas molis Le pasé por el frente Y le llené esa mierda de molotov Ahí adelante, marico Todos los clientes Carros 5 molis Y nos fuimos Y ahora voy para el hospital Sacate el kit Sacate el kit Comprate un kit No te olvides No tengo plata para eso Ahora soy pobre Puta madre Te pasé 10 luces el otro día ¿Cuánto? No, copo medio 90 hoy Para pagar multa ¿Número de cuenta? Hoy le robé un kit A un policía ¿Cómo? Sí, le dije que no tenía Y me dio al miserable Número de cuenta Virgo No, yo voy para allá Che, compa Saben que Hay una gente ahí Medio vestida de boca Que anda rompiendo la pija Hace varios días ya Anda rondando por acá La otra vez nos tiroteamos con unos Los seguimos Y estaban ahí Medio secuencia Por la zona ahí De Sandy Paleto ¿Viste? Donde Donde están Bueno, la movida Que ustedes saben Y estaba medio secuencia Y recién fuimos a tunear un auto Allá a Sandy Y estaban metidos ahí Todo ellos Todo de mascarado Todo de boca Y todo eso Y había uno que estaba Vestido de blanco Y tenía una bandana De este color No llegué a ver Para mí era la misma Que teníamos nosotros Pero según el mejichango Era otra No lo llegué a ver Y bueno Tampoco estaba armado yo Así que mucho no podía hacer Así que nada Eso Para que estén atentos Si quieren vamos En la tienda Les muestro La que creí que era Ok Bueno En otras noticias Me contestó Este Bueno El que ustedes saben El del DNI ¿Viste? Rapidito Sí, sí Me dijo En media Nos estaremos contactando En media Calculo que será media hora Sí, sí Perfecto Che Tibu ¿Ya gastaste la plata Que te di? Claro Mano Pagué las multas Ok Bueno Entonces vamos a hacer una cosa Solamente vamos a sacar dos De eso Que le íbamos a comprar Uno para mí DNI DNI falso Uno para mí Y otro para él Porque te acordás Que habíamos dicho tres Pero vos ¿Por qué necesitas? Ah, no necesitas Yo no necesito Ah, perfecto Por eso mismo Sí, sí Así no hacemos un gasto más Porque es bastante salado Sí, sí Me señalaste a mí Ah, no Pensé que era Este Para él A ver A ver si al menos Lo podemos cubrir un poco A este hijo de puta No te confié Hace una semana Che, y la poli La poli Me está investigando Eso hay que tener cuidado También La poli Me está investigando Bastante Hoy agarró Y un poli Cuando me estaba presentando Me dijo Uno, usted tiene ¿Y este? Es la abuela Me dijo Tiene bastante Tc No sé qué Y me sacó una foto O sea Más las otras veces Que también me estaban Sacando fotos Y todo eso Yo calculo que ya Deben haber abierto Una investigación Hay que tener cuidado Con eso Y Muero Pero muero de ganas De tener un poli Cortarle el cuello Y tirarlo del puente Ese que venimos hoy Pero full, eh Uy, hermano Sí, el del hospital No, no, no Ese creo que fue Un chupapija En serio Eso Lo hizo De mala leche Porque Pago con Con la mordida Así que Ah, sí, igual Eso no es un motivo suficiente Ese Creo Creo que es la primera vez Que lo veo ese poli Segunda Sí, yo nunca lo había visto Pero al que hay que tener cuidado Es Con el cabeza de metal Porque Ese Ese Está medio hijo de puta Lo que tenemos que saber también Y fijarnos Es Quien fueron Los responsables De De estar armando ahí Del operativo A Pyron A la federal Y Al pelado puto de Johnson El cabeza de huevo Kinder Ahí está Ahí está A huevo Kinder Y a cabeza de metal Eso Son los dos principales Porque son los rangos Altos Por así decirlo Sé que no son No sé Jefes Pero por lo que Yo creo Son los rangos altos Yo le tengo bronca Melende Me cago a trompada Me quiero investigar Ese Melende es un chupapija Habría que hacer algo Contra eso Me cago a trompada Me cago toda la cara rota Ah, ¿sí? Me cago a macarazo Listo Ese también Ese Melende no es nadie Ese Melende no es nadie Cada vez que me lo he encontrado Terminé en el hospital abatido No sé Malazo el Melende Eh, ha sido de boca Jeje ¿Cuál maneja es buena persona, eh? No me quita los Los La Cadion Ni el celular No, a mí no me pone multa, nada La otra vez ni multa me puso La abuela se ha quedado Abuela Está dura la abuela ya Qué paja que hubiera esto siempre De la rama de atrás Bueno, qué pinta, entonces Ahora tenemos que hacer Esa es la mierda con los hackers Eh Y después Nada más Y algo pinta, ¿eh? Tengo la intuición de que algo pinta Y algo pinta Tengo esa intuición Necesitamos plata, Duhi Che, México ¿Tiene una novedad de los ladrillos? Coca, necesitamos farmear a Coca, mano Y yo no quiero meta ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Y vos sos el jefe de los camellos ¿Querés el jefe de los camellos, mano? Pero no es jefe de la droga ¿Y por qué tiene que ver? Pero cariño, el jefe de los camellos Entonces le dicen que se haga, ¿sabes? En cuanto a las drogas Claro ¿Qué te da lo único que me falta? Me pongan a farmear a mí solo Si querés me pongo yo A cargo de los camellos, hermano No, no, no Ponemos todos juntos con la droga Pero yo estoy encargado de los camellos Tengo el Dark Chat con el camellos Y yo le entrego la droga Pero no me... ¿El Lord te lo entrega? No, no, no Tengo que poner la droga Pero no está diciendo Que busque yo Es que no es que le entrega a Dios Tú le tienes que decir los camellos Mira, ven acá ¿Cuántos son? Son tres Son cuatro Bueno, yo quiero tantos ladrillos Es tanto Lo busca aquí Necesita este dinero Toma, aquí los quiero Y ya Que te va a ganar El tema Que yo les hablé el otro día Por interno ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Para no tener que andarles explicando Algo que yo nunca hice Muchachos Algo importante Muy ¿Cómo no? Algo Muy importante Antes de eso Todos tienen bici ¿A quién le faltan bici? ¿A quién le falta bici? Yo tengo dos Tengo dos en cara central Le puedo dar una Sí, pero hay que tener contrato Para darle la bici, creo A mí me falta una bici No, se la ha prestado para que la buse, boluda Pero voy a que comprarla A darle 70 pesos No, pero pasa que la onda Es tener ya La bici La bici de color ¿Qué decir? La misma está compitada Es que el negro que todavía ha parado ¿Cuál? No, es que el que todavía no lo ven Ah, acá, sí, sí, sí Es Raúl Es Raúl Ah, y allá Allá, Mike Ché, somos 10 Pinta ir 10 en bici A repartir batazos Como hoy Literalmente Dormimos cuatro veces A los Azulcitos Y estuvo bastante divertido Bici o tío Bici gang Es más Vamos sin pistola, muchachos Por si nos agarra la poli ¿Qué le parece? Jefe Yo la pistola que me dio ayer Se la di a mi hermano La dejé en la casa Ah, ok No podemos ser tanto igual, bro Qué raro que nos la perdió Siendo hermano Mexicano, me estás hinchando la perra Eh, sí Combate, yo creo que sí Si nos agarramos con una Pues sí, compa Si no vamos a robar nada O sea, no es que vamos a cruzar A alguien en la calle Y le vamos a dar un batazo No, solamente si nos cruzamos A A un número Eso creíamos hace rato Íbamos en bicis Y terminaron arrestados Como tres o cuatro Pero tenían arma No Y bueno, te entró Patea plomo, cabeza de huevo Y en 2-2 contra el mundo No entendí que hicieron Y yo tampoco Es que ahí Nos estaban siguiendo Y el poli El cabeza de metal Me invitó un mano a mano Y yo me bajé Y me paré de mano Y eran tres poli Y creo que Uno de nosotros disparó Y bueno Se pudrió todo ahí Ah, bueno, marico Pero es que tú tienes la mala costumbre Que le te confía a todo el mundo Te vas a entrar con eso con un poli Y pero el poli fue más Fue honorable Entre los tres al mismo tiempo Que honorable Te están dando entre tres al mismo tiempo Sí, 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 sí De verdad Pero bueno Vos sabés Si me invitan Me reparo de mano Pero sí, no es la mía Eh Bueno, muchachos Yo diría que se recontra puede, amigo Se re puede Y bueno, vamos Sí, yo creo que Sí, vamos, vamos Nada más lo que levantas a otra gente No Vamos a ranchar No, vamos a ranchar Que la pudre Y además no vamos a pegar O sea, igual Estamos pudriendo todo No, no, no Pero mirá Tampoco se va a pudrir Que vamos a estar los 10 Pegándole va a estar al mismo Porque no vamos a terminar Matando entre nosotros La onda es Eh Ahí mirar de lejito Unos parecen que mirar de lejito Otros pelean O sea, solamente para hacer bulto ¿Entendés? Pero vamos a tirar todo de rosa, compa Bien, bien Eh Y yo digo que no Yo digo que no Vamos a llamar más la atención De Va, vamos a llamar la atención ya De por sí, pero Claro, claro Por eso Yo creo que la bandana y la bicicleta Ya es suficiente Una preguntita ¿Qué? Por las dudas Otra cosa Cualquier cosa de la poli Que no creo, ¿no? Pero si algún día viene Hay que decirle que acá había Un agente de rosa Que Los echamos a las piñas Y le quitamos la bandana En honor Nosotros vestíamos de negro antes Eh Quiero decir una cosa Pasafá nomás, eh Tampoco Atentos A la gente Que viene Con Con las cosas Con la taconeta ¿Por qué? Porque puede ser Algo para sacar info Algo Algo que esté encubierto Lo corren Aquí es la casa Aquí cada uno Viven cada uno de estas casas Mano Y aquí Si no piden comida No dejen que me entre nadie Yo yo eché a dos Yo no me vengo a traer un delivery Yo no he pedido nada de comida De esta mierda Le dije Un delivery ¿El de taco por acá? Si, hay un Hay una gente Que pide Si, si Que pide Mucho Y la gente que trabaja De taquero Viene acá Y eso puede ser Una buena Escusa Para que caiga Gente Que no No tendría que caer Tengo una preguntita Si ¿Qué color Utiliza Más o menos Habitualmente Las personas Con las que nos llevamos mal? Todos No nos llamo bien Con nadie actualmente Todos Estoy en el barrio Mucho no ubico Azul Boca Azul Ahora hay unos rojitos nuevos Que se sacaron una foto acá Con los pelotudos Sacaron una foto Diciendo No sé qué cosa Acá en la puerta De la rotonda Y en la foto Está la patente Altos Virgos Eso es que lo veo Y lo escribí yo Ey Otra cosa Muy importante Que tengo que decir ¿Ya Todos vieron el nuevo taller? Yo no Yo no Bueno Venga Vamos al nuevo taller Que tenemos ahí Para la reunioncita Vamos 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 Sígame Amigos Somos una banda Imaginate ir todos en bici Amigos Somos una locura De personas Somos una banda Amigos Vienen ahí Hay que entrar Por la puerta del costado No por la delante Siempre se entra Por la puerta del costado No por esa La única forma De entrar por esa puerta O sea Por la persiana Es teniendo auto No Olvidate pa Exacto Eso Es lo que le quería hablar Ok Miren muchachos Lo que le quiero decir De este lugar Es esto Hoy Nosotros acabamos De venir a una reunión Con la persona esta Que nos pintaba Las patentes El mecánico Turbio este Que nos manda A robar auto Y que Agarra las patentes Las vende Bueno Saben quienes Con esta persona Nos juntamos Yo para proponerle algo Que le quería proponer Que agarre Y Como se dice Decir que tenemos Todo barbijo Muchachos Para que no nos crachen Después socialmente Somos una banda Le dije a esta persona Que Necesitamos la herramienta Acá Para poder empezar A trabajar acá Para que queremos Trabajar acá Para que esto sea Un taller turbio Entienden O sea Todos nosotros Siempre vamos A estar atendiendo Con bandana Va a venir Puede venir gente Con bandana O sea Para que la gente No tenga que andar Pensando en Escaparse Sacarse la bandana Cambiarse de ropa Para ir a pintar Un auto O algo de eso No Nosotros vamos a estar Con bandana Y vamos a atender Gente con bandana Es más Vamos a andar armado Y todo Obviamente No con el arma En la mano Pero si pinta Alguna Hay que Que se yo Hay que Hay que estar atento Otra cosa Si viene algún chetito Sin bandana Ahí que vos ves Que el chaboncito No anda en ninguna A ese lo sacamos Los batazos A los chabazos Y los sacamos Cagando ¿Entendés? Y nada Lo más importante Es que si Algún chismoso Hijo de puta Quiere entrar Por esta puerta Y alguien de ustedes Lo ve A esa persona Se le corta El cuello de una Y se lo entierra ¿Ok? Literal Pero lo más importante Está para acá Para abajo Escúchame Igual podríamos Preguntar Para poner la cerradura ¿Eh? Si lo sé Lo sé Es que hay que preguntar Urgente Porque va a venir Más de uno Pero bueno Abajo no hay nada Lo único que hay abajo Es un ¿Cómo se dice? O sea Lo único que hay Es una Claro Eso mismo Pero las cajas Tienen cosas importantes Así que nadie Tiene que entrar ahí abajo Vení Mirá Lo demás Pero no acá Yo quiero que no es acá abajo Sí, sí, sí Tú sí Más nadie Pará Este pelotudo Fue de una Hijo de puta Cortamambo No No me la conté Mira Nadie Nadie Incluso cada vez que salen Tienen que asegurar Ese razón Está bien Uff Buena Tachap Checking Mirá Pitch Está viendo Pitch Mirá que linda que está Hablen despacio Pero bueno Obviamente los camellos Ahora lo estamos excluyendo De esto Porque los conocemos Hace 3, 4 días Mientras ellos vayan Demostrando Que están vendiendo Y que siguen activos Y que siguen trabajando Esto es Es más Lo vamos a hacer trabajar acá Así ahí Fabricando Lavando plata Qué sé Yo no sé Lo que mierda Puedan hacer acá Así que nada Vamos Pero esto tiene que ser Super secreto Hay que cuidarlo Esto nadie tiene que saber Guacho Dónde está Mirá cómo están ahí Lavándose Qué lindo Con toda la sangre De las putas Siempre tienen que trotar Está genial Vamos Qué rico Estaban los duranos Está buenísimo Correte Permiso Bueno eso muchacho Le quedó claro A toda la parte En la que Si ven a alguien entrar Que no seamos nosotros Le cortamos el cuello No la conoce nadie En realidad no O sea Y en el caso Que sean ustedes Que hacen Lo agarran Lo atan Lo encierran acá Y nos llaman A alguno de nosotros A cualquiera de nosotros Daría bueno un día Crucificar a alguien Popo Qué Hoy que vamos a la reunión Deberíamos pedirle Que nos pongan cámaras Ahí Ahí Y en el cuartito Ya hay Ya hay Mirá y en honor A quien a bonsai Sí Al la madre Déjame voy Lo vendo Mirá y en honor A quien a bonsai Sí, sí Claro No amigos Somos una banda Bueno Estamos de acuerdo Con ir a andar en bici La pisa ¿Todos tienen bate O algún objeto Con el que golpear a alguien? No Tengo un bate Mis puños Siempre entrar caminando Por la puerta No por la persiana Por la persiana Solo con autos Siempre por la puerta Y saltar el muro Somos una banda Copa Chupame la piba Me costó mucho saltar Amigo Qué piola hacer tanto Guacho Me costó mucho No hay planificación No hay planificación Hey Diego Jax Voy a guardar el armita Acá ¿Cómo andamos? Muchas gracias Amigo Flow Mafia ¿De dónde salieron todos? No, no hay paren 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 No, a mí No, me mató a mí Amigos Se repararon de mano Amigo Me mataron ¿Qué mierda hicieron? ¿Y qué mierda fue? Saben que no tienen que tocar A los mejores Amigo Se iba del otro bando Cayó comprito No, el más importante Cayó Me están cargando Muchacho Che amigo ¿Qué me parece? Guarda el perro Guarda el perro Guarda el perro No, listo Llama a todos Otro, no No, no puedo creer No, no, amigo No No Mira, hago una cosa Agarren todos los cuerpos Múdanlos ahí a la esquina Y llámame una ambulancia En la esquina Marico Acá vino uno Pero no sirve mucho Aquí vienen, ve Aquí vienen No, no, no Aquí vienen Vamos a ver los cuerpos Más arriba Porque en una ambulancia No, amigo Tremendo secada Fue shampoo Y las que están De pie Vayan sacando Su bicicleta Chamo Ya escucharon Todo Sí, sí Váyanse preparando Pero bro No vamos a llevarlos Al hospi No, no Vamos a pedir una ambulancia Las ambulancias No van a llegar acá Vayan un poco más para adelante Tipo a la gasolinera Claro Mientras tanto eso Vayan sacando la bicicleta Todo Yo voy a buscar mi cosa Pasé la radio Que está en el techo ¿Cómo me va a matar? Igual no sé si me mató Porque creo que ya lo maté a él Y después me cayó el batazo Creo que me mató el batazo Yo creo que cuando le iba a pegar a otro El jerellito se puso en el medio Y creo que me lo cargué Listo No, joder, eso Bueno Soy un periódico en el bate Sí, acaso me he pegado a mí Y el rapi Ni me lo pedí Sí, gente, rápido Volgué Al hijo de perra No le puerré Volvé con la bicicleta, hijo de puta No me hayan dado También bicicleta, oyeron? Me despacio, por favor Volvé con la bicicleta No, no, no Solo digo porque me escucho No, no Acabo de llegar con la mijo de puta No está Épica la bici, amigo Ah, sí Es la misma No, porque Poder sacarla Siete bicicletas Está semado topo igual, eh ¿Puedo vencerá? Sí Y si caen en bici a la reunión Puede ser, eh No, pero igual creo que a la reunión con los hackers No pueden ir los camellos ¿Puedo ir a la reunión con los hackers? ¿Puedo ir a la reunión con los hackers? Ya trajeron el hospital Perdón A la mierda Alto niño Digo, no, chiquita Una lija Chico, re temprano, amigo Pensé que era re tarde Ay, papá Quiero que mi primo esté bien Nuestro primo ¿Entonces dónde nos vemos? Nosotros tres somos el trío dinámico O sea ¿Quién no tiene bici, entonces? Yo no tengo bici Yo no tengo bici Yo no tengo bici Damián, cuando hubo el código F se... Se pae Uy, ¿me siguen? ¿me siguen? ¿me siguen? ¿me siguen? ¿Qué haces? ¿qué haces? ¿Quién? ¿Tiene ropa? ¿Tiene ropa? ¿Tiene ropa? Nuestro se dañó ¿Tiene ropa? ¿Tiene ropa? ¿Quién? ¿Estoy tan rojo? Ay, boludo Uy Bueno, 3-3-0 Nos cargamos armas No sirve el carro ¿Cómo que no sirve? No sirve, bro ¿Dónde fue usted? Tengo uno acá Tengo uno acá ¿Qué tiene que ver en ustedes? Hijas de puta Los que no tienen bici, por favor, cuesta 61 dólares Vayan comprando en el concesionario Estoy de camino Estoy de camino Sí, sí, voy para allá No escuchamos ¿Cómo dicen? No Yo tengo que ir para allá, pero ¿cómo vais? ¿Cómo? Bueno, estamos arreglando el auto Ya Eu ¿No te mandó un mensaje? Dijo en media hora ¿Cuánto tiempo pasa allá? No sé Te diría que estamos en media hora, por eso te digo A ver este chupaberga ¿Quién es de octubre este? ¿Quién es de octubre este? A ver chupaberga No, y encima creo que... Mi bici está acá en el GC, eh Dejame acá Yo igual tengo que sacar mi jago, eh, mi bate Dame un segundo, cariño Guarda tu auto, ¿no? ¿Tenés plata encima? Eh... No te puedo pasar, ¿de acuerdo? Ahí saco A la mierda, voy a confiscar una bici Me compro... Siete No, no, estás modo topo, eh ¿Yo? Carajo Eh, estás como topo, bro Dale, amigo, gracias ¿Me ven? ¿La concha de la vieja? ¿Quién es el hijo de mil putas que está escuchando música? Uh, loco, casi rebotando en el piso ¿Yo? Sí Uh, no me digas que te voy a tener que hacer la de las pestañas ¿Es posible? No, 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 no Soy yo, me parece Parate, no es masivo No, pará Che, ¿todos me ven topo? Sí, 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 sí No, no, no ¿Me ven topo? A ver, bajate A pestañear, guardale y pestañear Bajate, bajate Ah, ahí está No, no te voy a морar Oh, la concha de mi puta vieja Eh, pará, loco ¿Qué te...? Tu vieja no tiene la culpa, loco Pará Qué no Me hizo topo ¿La concha del puto ese? Bye, bye, bye ¡No, dale, dale! Ponete memículo Uuu, nooo ¡Mira quién se cruzó! ¡La concha del puto ese! Ah, re tóxico, líquitilla. No, amigo, pero... O sea, lo que te desespera es el coso ese de la voz que escuchás a todo, boludo. ¡El Pepe! Dale en el enlace con el file abierto. Ahí está, ahora sí. ¡Ahora sí! Viste, Avilchi, yo te dije, te dije. Tenía que entrar a Info, tenía que entrar a IP, a horarios. Y ese link me iba a llevar si yo entraba con el file abierto. Y vos que me dijiste... No, 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 no me pará, no me eché, no me pará, no me pegué. Baja el arma, baja el arma. Pelotudo, si yo estoy acá porque sé, bro. Yo estoy acá porque sé. Gato. ¿Qué pensaba? Que no se acuerda de ese server. Dice que borró el caché. Esa canción de Maluma Baby para las gamers, para todas las baby gamers, bro. Que no se acuerda de esa noche. Dice que comió peca. Malísimo. Es bueno igual. Es tan bueno, es tan malo que es bueno. Porque trata sobre los valores, ¿no? Que tiene cada persona en la ciudad. Que no se acuerda de esa noche. Porque se comió un peca. Y no puede volver. Uy, amigo, hasta que entré me crayó 50.000 veces. Mataron a 25 creep. Sequearon al huello de nuevo. Banearon a Franschek y... Uy, ¿qué hice? Y Zorro se fue despistado, boludo. Tanto voy a tardar a conchar a la lora. Que no se acuerda de mi coche. Porque nunca lo compré. No es puro ahí, rey. Atopiado a la gente, chiste. Siempre, marico, que tanto es la de siempre. Bueno, es la de siempre. Es la de siempre la que estuvimos trabajando. Hola, che. ¿No te llevo mensaje de la persona? ¿No te llevo mensaje de la persona? ¿Para pintar motos? ¿O un bici? Me dijo si queremos que mande ubicación o que ellos vengan. ¡Guau! Me chocó un salame. Eh, propongo que estés todos en bici. No, no. Decirle que lo mandamos. Nos llevamos a un lugar acá rápido. ¿Te parece al lugar este que llevamos una vez a los que nos buscaban las cosas de acá cerquita? ¿El galpón de acá cerca de la redonda? ¿Sabes cuál te digo? ¿Por qué no nos llevamos al taller? O sea, es para eso. También. Como quiera. ¿A dónde? ¿Al taller? ¿Taller? Sí, al taller, boludo. A la oficina del taller. Espera, espera. Sí, la visita es más cara. Me dijo que no estaría buena porque... Ah, no. Pero igual eso... Yo lo cacho, lo que me disculpe. Incógnito, sí, que se dispara. O sea, lo conocen ellos. Tienen cámara ahí también. Como lo que se les canta el culo, así que... Me están disparando. ¿What? ¿What? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Caballero? ¿La poli? ¿Cómo está, oficial? ¿Está tranquilo? ¿Por qué me dispara? ¿What? Pues sale... Ahí le disparó. Le voy a pedir un favor. ¿Dónde estás? Vamos a ponerlo ahí por red. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Puedes ir contra la pared, por favor? Acabo de despertar, oficial. ¿Puedes ir contra la pared, por favor? Todo piola. Ok, bueno. Entonces no tiene ningún problema que lo cache, ¿no? No, no. Dios 20, copo. No, seguramente está enmascarado. ¿Esto es de la guerra que lo sé? No, no, no. No, no, no. ¿Me hubiese? ¿Me hubiese desaparecido? ¿Qué? ¿En caballero? ¿Lito? ¿No desapareció? Sí, le voy a pedir dos cosas. Sí, sí. No lo quiero ir más enmascarado. ¿Qué? En la comisaría. No, no. No, no, obviamente. Y si le siguen dos oficiales corriendo... No. Es que no lo vi. Estaba ahí y desperté ahí porque sabe por qué. Tenía el cerebro todo roto. Pero tranca. Y lo que tenga puesto, retíreselo. O sea, el chaleco o lo que sea, se lo retira. ¿Pero por qué? Si ya tengo frío, después me ponen multa por desnudo, oficial. ¿Dónde están? Póngase un abrigo. Pero no me gustan los abrigos que hay en la tienda. Este lo hizo mi abuela con mucho amor. Totalmente no puedo usar eso. Está bien, está bien. Pero es de lana, oficial. Usted tendría que tener buena vista. Chupapija la concha de tu madre. Ahí está. Muchachos, cuando... Cuando tratan de... Olé lo de Minkis. De venir, no vengan tan secuencia. No sabíamos ni dónde estaba. No sé ni qué secuencia. No sé ni dónde estaba, bro. Cayó una bici ahí rosa al lado de los polis y no tenía nada allí. Gua, tranqui. Lito. Estoy en el concesionario. O vayamelo, puede llenar algo. Una bicicleta, ya están todos. O vamos todos al taller. Sí, vamos al taller. Total, ellos ya saben dónde, boludo. Nos instalaron las cámaras, o sea. Lo traemos al taller o no. O quizá para no hacer mucho bulto, le digo que nos mande una uvi ellos cerca de la city. Uy, la máscara, la puta madre. Caemos todos en bici. Anot ahí, bro. 732-2177. Igual con ellos no podemos caer todos, todos, ¿no? Solo los Sofi. Necesitamos pintar la visión de la vamos a pintar. Y en los Santos Custom. Vamos a los Santos Custom. No, pero pará. Primero vamos, bueno. Vaya a los Santos Custom. Ahí los camellos y nosotros vamos al taller. ¿A cuál, al nuestro? Sí, al nuestro, al nuestro. Ven acá, ven acá, mira. Si los camellos van para los Santos Custom, vayan desde antes sin la mascaroide. Así no se la tienen que sacar ahí. Por las dudas. ¿Qué no se acuerda de esa noche? Dice que comió roca, che. Dice que comió peca. Es un sándwich de Bariloche. Que me prepara tu mamá. Che. Tu mamá. Vayan todos al nuevo taller, eh. Tía, atrás tuyo. Pero acuérdense, no entren por cosas. Entren por la rotonda. No entendi. ¿Quiénes van? Bueno. Los oficiales van al taller y los camellos van a los Santos Custom. Exacto, a los Santos Custom. Exacto. Al taller de la rotonda. Caguiños, espérame. Caguiño. Habría que poner un nombre porque taller se da confusión. El cierta. Listo. Tu mamá cola abierta. Miren, la bicicleta que nos la han pintado, pinten las de Fuxio. Y guárdenla, eh, acuérdense. Sí, y no estén, o sea, si la llegan a perder, sáquenla porque no vamos a estar todos los días. Sí, 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 sí. Porque si no hay un kilómetro, si no hay un kilómetro, vamos a estar todos los días pintando Asboy Alconce. Dice que comió peca. Ahí vi. Ah, no. Pumba. Pumba. No entres por ahí, chupa verga. No iba a entrar, iba. No, iba a decir que se abra la puerta, hermano. Y no, tarado, si salto tan rápido, me voy a la mierda. Chupame la bola. No, pero es que aquí todos se van a la mierda por siempre. Ey. Correte la puta madre, huevón. Mira, escuchan. Una calcaf y un sultán cuatro puertas, todo de negro. Gente enmascarada, con máscara de cebra, saliendo de la rotonda. Correte, payaso, me echaron el carro encima. ¿Qué? Estamos todos acá. Están en la bomba de ahí arriba. Vamos, 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 vamos todos. Uh, no tengo arma. No tengo arma, tengo que entrar acá. Ey, yo cargo una navaja, los puñaleo, y para allá. Ey, no, no uses la navaja. Sí, sí. No seas gobir. Ey, no hay nadie en los Santos Custom. Bueno, solo hay un mecánico para hacer reparaciones nada más. Pará, pará, ¿estás hoy en peligro o qué onda? Porque si no, tenemos la... No, 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 no importa. Lo más importante es amenazar a estos chupapijas. Sí. Bueno, estoy llegando. Te ven la tienda, te ven la tienda. Bueno, agarrala, pero... Eh, disculpa, ¿cuál tienda era? Agarraste la que tenía 148, ¿no? No, amigo, no había ninguna con 148. Están atropellando a todos. Están atropellando a ese pueblo. ¿Cómo? Se fueron. ¿A dónde fueron? Eh, están pasando... Estamos busy, no llegamos. Están pasando a Vanilla, lo estoy viendo. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Olvídense de esa gente, hermano. Ya fue, ya fue. Olvídense de esa gente, hermano. Maldito y hue puta, vale. Maldito y hue puta, vale. ¿Estaban adentro de la rotonda? El que está ahí andando mucho en bicicleta, estoy escuchando una música. Podría... No sé quién la verdad es, Gine. Oh, si son voces en mi cabeza. Sí, yo también la estaba escuchando. Sí, sí, estaba escuchando ahí, creo que Rihanna. Venga, venga, venga hacia el Sherta. Dame chance ahí, dame chance ahí. ¿Quién? Es que estaba chocando todo recién afuera. Vení. Eso, negro con Zebra, nos chocaron y se fueron a la mierda. Bueno, son retontos entonces, no vale la pena. Vení para acá. Igual, o sea, no sabíamos si era alguno de los que nos jodían. De uno de los de todos. En los santos no hay nadie de Tuning. Bueno, entonces, bueno, hagan lo que quieran hasta que yo termine acá la reunión con esta gente y te la voy a estudiar yo. Ahí voy a la rotonda, dejar la visita. Dale, dale, ¿qué es ahí en la rotonda? La pelirroja. Nosotros vamos a estar acá, así que no entren al taller. Porque no se puede. Órdenes de arriba. Voy, 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 voy. Dejame, me voy a cambiar. Siéntense ahí. Una posecita piola. Se juega en Among Us, tira. Mira ahí, papá. Después jugamos, ¿cómo le llaman los juegos ese? El Finfestra ese, ¿cómo es? ¿Me escuchás? Ese. El Pinifarina. Esto es una MacRacer, ¿viste? MacRacer es una mierda. Míralo, míralo. Ahí va, ahí va. Arrebatado. Mala publicidad, brother. Che, guau, che, hay que tener cuidado con los bates o a usarlo a nuestro favor. Creo que si pegás de atrás, mata de una. Pará, es que el otro día... Dale, contalo enfrente a 10.000 personas. No, pero tampoco estoy descubriendo América, hijo de puta. No, me sacaste la gorra, la concha puta de tu vieja. Sillas de mierda. Nah, 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 nah. Metera, metera. Mentira, es hermosa. Mi curtis está cómodo ahora. Puedo estar 24 horas sin molestias. No. No me la conté que hice la del ascensor. No, que adentro arriba de la bici. No me la conté que hice la de la bici. Que no se acuerda de esa noche. Dice que por acá te... Che, ojo que uno acaba el que quiso entrar y salió, ¿what? ¿Aca adentro? Sí, como que amagó. Yo le hago acá buen arma, lo voy a andar desarmado, pero no sé si estos pelos... Está atrás de la... Tranqui, 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 tranqui. Ah, ay. ¿Cómo guardo el número, gente? Acá, sabe cuánta... ¿Cómo era que le decíamos? ¿Qué es lo que? Buenas, buenas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Venga, por acá. ¿Todo bien? Una nueva adquisición, ¿eh, está? Sí, veo, veo. ¿Ve qué bueno que está? Está fachada. Toma asiento, pa. Vos sabés, tienen un toque de dolor a cabio, pero... Eh, sí, estoy viendo aquí, ¿no? Debería estar acostumbrado. Sí, todo el día estamos ahí. A la fiesta. Upa, ¿cómo le va, Anónimo? Todo bien, ¿no? Todo bien. Bueno, ¿qué necesitan? Pa, qué me voy a... Nada, necesitamos principalmente... Lo que le había comentado la primera vez, pero te acordás que te comenté que eran tres. Bueno, ahora necesito más que nada dos. El tercero no es tan importante. Pero nada, lo necesito ahí... ¿Ah, lo hacemos? Sí, decime. Perfecto. Dos al toque. Sí. Y puede haber dos más porque necesitamos información. O sea, nos regalan otros dos a cambio de info. Sí. Perfecto. ¿De quién sería esta info? ¿O info sobre qué? Sí, saben. A ver... Eh... Logan Johnson. Uy, no me la conté que el huevo kinder es ese. Le tengo una bronca. ¿Tiene su cabeza? Sí. No sabe lo que queremos la cabeza de ese. No homo. Si la consiguen a la cabeza... Te podemos agarrar un regalo. ¿Ah, sí? O sea... Usted me tan... O sea, es complicado. No es tan fácil. Primero tenés que hacer una buena investigación del tema. Eso es lo que quería preguntarte. O sea, creí que ustedes tenían la info y que nos daban esa info para nosotros tener un motivo de agarrarlo y cortar el cuello. O sea, es que rápido lo sacaríamos. Entramos en la red y lo sacamos. Eso es lo de menos. Pero... A ver... En la policía también hay gente como nosotros trabajando en la provincia. Claro. Que no están... No, no tienen los mismos. Uf, amigo, se pica. ¿Cómo lo...? O sea, directamente trabajan para ello. Recién me acaba de parar el chupapija ese de huevo kinder. Bueno. Me quiso cachar el Gil. Y aparte, creo que es diversión para ustedes. Olvidate. Diversión no. Placer. Más que diversión. Me pajeé ahí pensando en la cabeza muerta del pelado. No, no era por ahí, ¿no? ¿Saben dónde vive? Eh, no. Info no tenemos prácticamente el pelado. O sea, sabemos... Nos hizo bastantes cosas nosotros por las que queremos hacerlo pija. Pero todavía no sabemos dónde vive. No sabemos... Últimamente se está entorpeciendo todo nuestro negocio porque también nos afecta. Obviamente, igual que nos afecta a ustedes. Si mi compañero acá encontró información nueva sobre ventas de drogas... ¿Le querés que le comente más o menos cómo es el tema? ¿Este es narco, amigo? Le conozco la voz con modulador. Bueno. A ver, muchachos. ¿Ustedes se manejan con la droga? Eh... Si te soy sincero... Últimamente no mucho. O sea, vendemos uno que otro brownie, pero... No, no, no es nuestro negocio principal. Bueno. Eh... Paso a comentarles que la policía anda encubierto. Andan prácticamente vestidos como el de blanco con pulosa. Uh-huh. Eh... Cuando están vendiendo drogas. Eh... Agarran a alguien y los llevan para hacer una investigación. Quieren sacar la información de dónde sacan la droga. Hasta lo que tengo entendido. Así que eso es una información que le puede beneficiar a ustedes para que tengan cuidado sobre todo. No sé si ustedes se dedican a eso. Sí, nosotros tenemos... ¿O tienen gente trabajando? Claro, eso. Tenemos gente trabajando en eso. Que anda también cuidando la rotonda. Verificando algunos que otros movimientos raros. Y... Ya tenemos bastante data. Bueno, más las cámaras que me instalaron ustedes. Tenemos bastante data de gente que anda merodeando por acá. Así que... Cuidado. Nos dijeron que hay bastante, exacto. Nos dijeron que hay bastante policía encubierto. Es más, a uno de los nuestros... A un camello de nosotros, más que nada. Estaba caminando por acá, por la rotonda. Y más o menos por la gasolinera. Por ahí había un auto dando vuelta. Y cuando le va a hablar, el auto era... Un chabón de civil. Que agarra y le dice que se de vuelta. Y lo cachea, tipo... Lo esposa y todo. O sea... Era un policía civil. ¿Un búfalo negro o algún otro tipo de... Eh... La verdad no me acuerdo. Tendría que hablar con... Con el camello que lo vio porque... No me dio esa data. Pero lo que sé es que el búfalo negro ese... Eh... El que anda investigando es Logan Johnson. Al menos... No solamente él. Claro, claro. Son varios. Sí, sí, sí. El oficial este power... Sí, sí. Justo... Uf... No me estará leyendo la mente, vos, ¿no? Los dos machos papijas de la ciudad... Me lo acabas de nombrar. Olvidate. Uno de nuestros hombres vio... Una señorita... Con cabello corto... Pelirroja. La hemos visto en bastantes ocasiones. ¿Quieres que lo llame a mi hombre? Que está ahí dando vuelta por acá. Ahora está súper activo. Lo llamo y le digo exactamente lo que vio. Eran tres personas las que vio. Una chica y dos oficiales de civil. Bueno. Cuánto mejor. Perfecto. Ok. Llámenlo. Champú, ¿estás ahí? Sí, bro, dime. Venite para el taller. Por favor, que esté helado para somarse... Eh, upa, voy. Por lo menos no, unos pelados que sean de peina. ¿Cómo? No, porque falta que le ponga champú y que sea pelado. Y puede ser, ¿eh? No, no. General show del décimo. A ver, eh, la cosa es que van a tener que... Yo te recomendaría sacar por un tiempo que no anden esta gente que tiene trabajando para ustedes muy regalados por ahí. Porque están cazando gente. Sí, sí. Les va a ir en contra de ustedes. Claro, igual esta gente que trabaja para nosotros, por más confianza que tengamos, nadie de ellos sabe nuestras caras, ni nuestros nombres, ni la mayor parte de nosotros. Lo único que saben es que estamos en la rotonda y que hay que defender la rotonda. Sí, bueno, como vos sabés, la rotonda siempre trajo problemas. Ya tuvieron ustedes problemas. Ajá. Sí, sí. Por eso te diría, te diría, eh, sacalos un tiempo porque con más razón. Si hay movimiento acá en la rotonda, van a venir. Exacto. Por ese mismo motivo también nosotros dejamos de vestir tanto de rosa y estamos todos de negro con solo la bandana rosa. No, está bien, pero es como digo, sigue el problema. Por ahí abandonaría unos días estar ahí. Entonces, escondense con las dudas. No a esa recomendación. No a esa recomendación. Es condenos de quién, vos. Con tantos problemas con... No, no, es condenos de quién. De la poli, obviamente. De la única persona que habrá que escondernos si estamos... A ver, chicos. ...hasta la bola. Yo creo que si ustedes ven a un policía lo van a querer hacer pelota en otras palabras, ¿no? Pero también pongan a pensar de qué me refieren. Lo que él se refiere es que si está uno solo o dos o tres, que no anden mostrándose. Si están todos juntos, bueno, ese es otro tema. La policía no va a hacer nada si lo ven todos juntos. A eso también es a lo que se refiere. Claro, exacto. Eso es lo mismo que yo digo. Cuando nosotros no estamos... Es más, cuando nosotros no estamos, los camellos visten otro color. No, el problema es que, como digo, también hay uno que se dedicaba a lo nuestro, que trabaja para ellos. A ver, tiene tecnología también. Así que ustedes muchas veces en el aire no van a ver. ¿Pero qué estás tratando encima tú? ¿Que nos van a tirar una redada aquí? Tranquilamente. Si imaginate que agarran a tu muchacho y tranquilamente podría haber una redada en cualquier momento. ¿Usted sabe cuando los agarran? ¿Saben lo que les dice? ¿O les dice la verdad? ¿Están seguros? Acuérdense que recién los agarran para trabajar. Así que tengan cuidado, porque aparte apretan esta gente. Y apretan duro. No son, como digo, no son la policía. Es la fuerza máxima de la policía que es el SWAT. Y apretan. Así que... ¿Cómo están? Lo vamos a tener en cuenta entonces. Gracias por la data. Acá mi compa el shampoo. Este shampoo. Ese que vio la secuencia de los poli encubiertos. ¿Cómo era la cuestión esa, compa? Sí, a eso de... Casi que al frente del garaje que está ahí, diagonal a la gasolinera. Yo iba bajando por ahí, directo. Yo iba bajando desde la gasolinera para la calle, ¿saben? Y vi una Sultán RS. Y los dos poli se bajan y me cachean, pero no me hacen nada, realmente. Vi una mina de cabello rojo corto y el oficial tenía cabello de chocolate y era color castaño la persona. No le pude ver la cara de ella que tenía lentes y gorras. Pero andaba en un Sultán RS. Pero ahora ha sido un azul oscuro... ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué me escucha? ¿Pero decí que te dice era de barba? Sí. Eh, no tenía barba larga. Sí, era barba corta. ¿De qué color era el Sultán RS? Ha sido un azul oscuro ahora. Puede ser Rake. ¿Rake es un poli? Sí, Tyler Rake. Puede ser ese. Si consiguen la patente de esos vehículos, nosotros conseguimos los nombres de toque. Bueno, eh... Miri, si yo te paso cualquier patente, ¿también me puedes dar el nombre de esa persona? Disculpe, disculpe. Dependiendo de la policía es más fácil. Disculpe que hable. Eso es mucho más fácil de hacer. Sí, sí, disculpe. Yo creo que... En el área donde me agarraron creo que habían cámaras. Y si no me equivoco, la patente está visible. Si no me equivoco. Bueno, es cuestión de reírse de la cámara. Si tú dices que estaban ahí parados, donde están las cámaras, están las patentes. Sí, sí. Estaban las caras más que la patente, más importante. La cara a los poli las reconoce al toque. El huevo kinder ese, pelado, lleno de leche. A ver. Lo que les conviene es averiguar de las tantas manos. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a agarrar a la policía y matarlos, lo que les desea, van a traer fuerzas más duras acá. Obviamente, igual nosotros, en la que agarremos un poli, lo vamos a hacer lo más cauteloso y sigiloso posible. No vamos a quemar la rotonda para nada. Ni nuestro lugar tampoco. Podemos hacer que parezca un accidente. Uy, la puta que me parió. No me la conté dinero. Se cayó. Se cayó el server, bro. La puta madre que lo remir parió. Ojalá que esté aún, boludo. Estaba saliendo a alta reunióncita, amigo. Está épico, amigo. Tiene una reunión ahí. Sí, sí, ya sé que tengo un número. Eso le iba a decir. Se le iba a decir ahora. Igual no tenemos nada en el barrio, sí. Pero si cae una redada, no sé. No sé qué es lo malo de la redada. Porque por más que vos no tengas nada en el barrio. Ojo, no aparece nada que diga dogs, eh. Piojo al ojo. No me la conté que se cayó el server en plena reunión con los hackers antes de que nos den los ADN y falso. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué onda, gente? ¿Se me fue a mí el internet ahora? ¿Qué? ¿Me escuchan? Sí, no escucho a ellos ahora. Hola, hola. Ah, ahí está. What the fuck, amigo. Se me fue a internet. Bueno, no hay todo, seguro. Joder, puta. Me hackearon el OOC. Bueno, listo. Listo. Ah, ok. A mí falta la pequeña. La pequeña. Sí, porque el otro lo estoy viendo arriba del televisor ahora. ¿A mí? Ah, porque está arriba del televisor. Él hace parkour. ¿Qué dice el Spiderman, señor? Ese es el OOC. ¿Qué dice el OOC? ¿Es el Spiderman, señor? ¿Es el Spiderman? No sé, ¿qué está? Oda. Oda. Oda, señor. Uh, pero me rippió todo a mí, eh. Todo el internet. Se reinició el stream, todo. What? Eh, loco, se fueron a la mierda con el bloqueo de comunicaciones. Dale, narco, la concha es tu madre. Igual vos de qué te quejas y la tenés ahí. Ay. Eh, está lindo esto, ¿no? Sí, escúchame, te voy a pedir la cabeza de Bow, eh. La del Choto. No, 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 Bow, eh. Vamos. Qué Choto, ¿lo viste con el pelo que tiene? Ni Choto tiene. Sí, vos, no. Sí, sí, uh, ah, sí, sí. Bueno. Che, me parece que la pequeada se olvidó de venir por el pecar y yo hasta allá, eh. Olvidó lo que hizo en los últimos 15 minutos. No, para mí es que está aprobado, eh. Sí, sí, sí. No entendi. Ah. Que los cumpla Feli. Que los cumpla Feli. Que los cumpla ese... Listo. A la piña. No. Julio, se me parece... Uh, a mí cuando se me vence. Lo he liberado. Después de ir, no, pero soy yo. Digo, digo una sola... Si estamos, si estamos esperando a que venga uno más... ¿Todo bien sin tiro de todo? Lo he liberado. No, 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 no. No, no, no. Frank y yo. Y la más Frank. Dos horas. ¿Fran? Ahí está. Ahí vino. Bueno, señores. Ay, Dios mío. 35 horas. Eso saltó Michael la mía. Vamos. Pará, pará. Dale, dale, Pequi. La peque Toma dos Tres Dos Uno Tres Dos Uno Como veinte acciones ¡Acción! Como decía Acá si agarramos Agarran a los policías De bajo rango Cadete Lo que sea Por ahí le pueden sacar Información Pero no le hagan nada Porque son trabajadores Sí Y eso Si les hacen algo Imaginate Que Es provocar Ajá Sí, sí Así que Conviene Por eso lo que digo Si pueden agarrar Los altos mandos Mucho mejor Los policías Los pequeños Solamente Agarrenlo Para que sapeen Los altos mandos Ok Sí Y en el Sí Decime No, por eso Si son altos mandos En algún momento Como digo Nos están jodiendo La vida a todos Obvio Y por otro lado Por ejemplo Si yo estoy buscando A cadetitos Y justo me cruzo Al cabeza de metal O al huevo kinder Y lo secuestro Por ejemplo Yo tengo bastante motivo Para Para hacerle ese car Para mandarlas a dormir Para mandarlas a dormir Así que ahora Así que ahora Hay que retomar Ya me olvidé Ok Sí, bueno Como decía Sí Obviamente Nos va a beneficiar a todos Claro Nos va a beneficiar a todos Sí Que vayan desapareciendo Y eso Dejamos también Hay que mandar un mensaje Obviamente A ellos Que no jodan Que no jodan Que frenen un poco Claro Exacto Era obvio Que es cuestión De tiempo Como digo Ya hemos visto Mucho movimiento Últimamente De la policía Sí, sí De la SWAT No sabemos Quien todavía Pero Como digo Bueno Yo tengo el número Del Cabeza de Metal No sé si servirá De algo para ustedes O sea Igual ustedes ya lo deben tener Calculo, ¿no? Pero Sí, sí, sí Qué sé yo No, no Eso Sí Eso lo de menos El número Pero si tienen Lo que consigan De todos los jefes Mejor Mejor Es más divertido Para ustedes Y es Como digo Le va a traer Beneficios Ok Con nosotros Así que Exacto Lo que quiera Y nos sacamos Un peso Todos Ok Entendido entonces A ver muchachos Supongamos que Están jodiendo mucho En Barrios Bajos ¿Sí? Ajá A la gente de Barrios Bajos Nunca les gustó Que la policía Entra al lugar Ahí piensen un poco Y Y hagan Les cuento algo Que pasó Una vuelta Acá en la ciudad La policía Entraba a Barrios Bajos Y la gente Que vivían aquí En el lugar Fueron y Cortaron todas Las calles Para que la policía Venga ¿A qué me refiero Con esto? De que por ahí Unirse Para No digo Para buscar policías Sino Para pasar su información O cosas así De la policía Les puede servir a ustedes Como a otra gente Sí Es para que lo piensen O sea Es para que vean bien Cómo pueden buscar Sé que Últimamente Han tenido problemas Acá Con gente Yo diría Que traten de Llegar a un acuerdo Por un tiempito Una tregua Deben ser un tiempo Vamos a tener Para hacer una tregua Con alguien que odiamos Tenemos que volver A la federal A visitarlo Y decirle ahí Si quiere volver A hacer tregua Porque Los últimos Los primeros Y los últimos Que nos vinieron A romper la bola Ese mismo día Se lo Se lo llevaron Es más Nosotros Quisimos Hacer ahí Una movida Y Nada La poli Hizo una jugada Y Una buena jugada No te voy a decir Que fue mala Pero Obviamente Nosotros queríamos Agarrar al traidor Ese Para asesinarlo Nosotros Y que no Lo haga la poli Sino nosotros Que la poli No nos lo quite De la mano Y Nada No pudimos Entonces Obviamente Nos quedamos Con toda la bronca Y ahora Queremos averiguar Quien está al mando Del operativo Ese Para agarrarlo Perfecto Si Esta persona Que estaba presa No dijo nada Usted Eso es lo que yo Estaba pensando O sea Con esa persona Imaginate Que la queríamos agarrar Para matarla Pero Quizá Puede estar La chance De Ir a Que se yo Meternos presos A propósito A nosotros Que nos manden A la federal Y cruzarlo ahí Que nos diga Lo que le tenemos Que decir Y lo matamos De una Otra cosa Otra cosa Antes de matarlo Saca la información De cómo lo transformaron Exacto No es que eso Va a ser el tema principal El tema principal No va a ser matarlo Sino sacarle información De la gente Que seguramente Por más enemigo que sea Todo quiere mandar Frente a un poli Así que Ella no puede hacer Nada ahí adentro Lo mejor sería Que busques Algunos Que compartan Lo mismo No los municipios Pero los objetivos Que ustedes Y Si lo consiguen Podemos hablar De empezar a hacer algo grande Ok Yo creo que Todos van a querer Asesinar a estos dos Chupa verga Yo por eso les digo Si tienen problemas Con alguna organización Eso según usted Pero bueno No voy De una Eso Eso puede pasar también Mientras sea para Juntarnos y matar A esos poli De mierda Que nos están Rompiendo las bolas Una locura Si Hay que Hay que Marcar A ver Quien manda A la ciudad Es Bueno Los DNI Necesito Bueno Obviamente Necesito Los datos De ustedes Reales Y los datos Falsos Que quieran poner Se los pasan A mi compañero Él Él los anota Yo ya le dejo Los plásticos Y Bien 10 minutos Ya tienen Ya están activados Ok Perfecto Y le tengo que pasar Mi nombre real Para que haga el falso No puede hacer el falso Sin que le pase Mis datos reales A ver Si yo te hago Si yo te lo hago así Como vos querés Vos querés pasar el falso Hasta nosotros mismos No tenemos No podés mentir A ver Son Están muy bien hechos Pero nosotros Tenemos que llevar un control De toda la gente Porque son varios No son los únicos Claro Como digo La información esa Está sellada Con llave Nosotros la tenemos Y no la compartimos Por nada del mundo Porque No nos conviene A nosotros tampoco Es nuestro negocio Así que por eso No nos conviene A nosotros Delatarlo a ustedes Por ejemplo Al tema Realmente no nos interesa Por eso Como digo Eh Está totalmente seguro Y es Impenetrable Seguro ¿No? Sí ¿Y una consulta? Ese que se fue con la policía Que trabaja con ustedes Ese cayó Pero en ningún momento Por suerte Nunca Dejó Ni dijo Algo De nosotros Por miedo Porque sabe qué Se mete Con nosotros Y Nosotros no somos uno Somos varios No le conviene Realmente Por eso Nunca Nunca jamás Nos encontraron Ni nada Aparte como digo Tuvo mala suerte Con emboscada Y cayó Pero bueno Y está rodeado De mil letales Así que Nuestro jefe Hace un montón de tiempo Deliberaron también Casi caer Por los militares Es más La ciudad Estuvo sitiada De militares Eran falsos O no Nunca se saben Pero Estuvo sitiada Y Ya lo estaban Transportando Afuera del país ¿Cómo era el apodo De su jefe? Grueso ¡Jaja! El OV El grueso está acá Pa Es la cru Pa Es la cru Es muy escuchado En la ciudad Seguramente Seguro lo conozcan No se oculta La última vez Que lo vi Había comprado Una mansión Ahí Esa Cerca de la De Flyboy Era Muy parecida Creo que la vendió Y tenía Estaba en todos Esos negocios También Pero como digo Es muy difícil Está Está escondida Nunca De él Ok, ok Bueno Entonces Si ya estamos Quiere que Te vaya transfiriendo La paga Perfecto También Bueno Va a salir los datos Él va a anotar ¿Quiénes son Las dos personas Que crees que se van a venir Y que vengan conmigo Para acá atrás Y No venía acá Para acá abajo No ¿Estás seguro que mi información Va a estar a salvo ¿No? Mira Negrito Te soy sincero Nadie va a tocar esta información Solamente Lo que estamos nosotros En esto Y nadie más Porque el día de mañana Si a vos se te llega a perder El documento ese Y o querés cambiarle el nombre Nosotros ya tenemos información Y lo tenemos que Ya directamente Te traemos El de mí Perfecto Porque también No es O sea Está de más aclarar Que como ustedes tienen Su seguro Nosotros tenemos nuestro ¿No? Sí, sí Tranquilo No te agarramos Perfecto Lo que a nosotros Lo menos nos conviene Es que a ustedes Le pase algo Y Por si no No sé si es Con otro PJ O es el mismo De la 12 Por eso Nosotros queremos Actualmente Ok Nosotros no patiamos Ni para un lado Para el otro Pero que nos toquen las pelotas Lo jodemos Así como no estamos En la policía En este momento De una Bueno Anotadí mi nombre Dale Edi Ficio Otro PJ ¿No? El... Es... Porque si es el PJ De los 12 ¿Cómo? Con Y o con inactiva Y... Y Doble D Y Z Ficio con Z Entonces Sí, sí Dale Eh... ¿Nombre de pasaporte? Ocho Perfecto Nombre... Nuevo nombre Ahí se lo anoto Toma Como le vas a poner Como te vas a llamar Toma 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 La rompí o no la rompí Por si a alguno le parece falso Digo nomás No lo sé Rick Parece falso Ese es el primer Ah y Fecho de cimiento Le vamos a poner cualquiera No sé La rompí o no la rompí Pero le voy a ir con la rompí Eh... 12 del 12 Del... 80 No, no, no De los 90 No No, para Vas a tener como 40 años De los 95 De los 95 Bueno, ahora es la otra persona ¿Qué otra persona? Ah, acá Este Carranco con el nombre completo Primero La rompí la otra entidad Sí Marcus Cain Como el de los 100 Marcus Cain Así es Eh... Deléctrame el apellido Por favor Eh... Más fácil ¿Cómo? Deléctrame el apellido Cane K-A-N Canelones Dale Eh... Nombre el pasaporte 32 Bien, el nuevo nombre Ahí te lo notas No, Julia No, Julia sí Es el PJ de Julia Y esa es nuestra seguridad Así como ellos Tienen nuestro nombre Nosotros tenemos El nombre de ella Y el de Ricky Que es el que sospechamos Así que Si ellos quieren Flayar con nosotros Nosotros lo flayamos Con ellos Por más poder que tengan O sea Porque no es cuestión De poder Es cuestión De cómo agarrar La persona Si no Vos una vez Sabiendo la data De una persona Yo lo veo a octubre Caminando por la calle Y de otro color Lo secuestramos Y si tenemos Los motivos suficientes De que nos traicionaron Los recontrasequeamos Por más poder que tenga O sea Escuchate No octubre La concha de tu madre No te vas a loco Gil de miedo Buah, lo rebalé El Pepe Ponete El Pepe Federico Pepe Alonso Bueno, no sé Para qué me pasa La nota Si al final Lo estás diciendo vos Pero yo de lejos Ah, no, no Yo adiviné entonces No, en serio Te lo juro amigo Adiviné El Pepe Este es hecho No, no, pero pará Él no necesita Ah Uh, The Wall Excelente servicio Don Roque Valdivia Don Roque Valdivia Con B corta El Mercenario Ay, es muy bueno 21 Ponete Sech Bueno, no, hombre Quiero placer Bueno, no Te Sino de uno Tommy Shelby Buah ¿Qué onda Peaky Blinder? Tommy Sherry Tommy Shelby El Peaky Blinder Pero porque Tommy no El Shelby Shelby sería Vas a gastar un DNI falso Para ponerte un nombre No troll Te vas Te vas Te vas Te vas sin cuello ¿Cómo me dijo? Porque no lo escucho S-H-I-B-I S-H-E-L Me larga y griega El E El E Me larga y griega Se llama Clay ¿Cómo? Se llama Clay ¿Ese nombre se puso? Eh, vos ¿Te pareces mucho A un El gritón No, yo pensé Que se iba a poner Che, Kifran Ponete Es parecido Al Trapero ese El E Con ese peñadito No, ese Trapero ese Es más facha Tiene pelos blancos Ryan Bull No me pasa por Tiene el 35 Porra, porra, porra Ryan Bull ¿Cómo es el de cuántico? ¿Cómo es el qué? La pregunta es ¿Qué crees con cuántico? Cuántico El tamaño Lo que te de tu señora Ryan ¿Lo puedes anotar mejor? ¿Me lo puedes anotar mejor? ¡Oh! ¿Verdad? A-N Ryan Espacio B O-O T-H Ryan Bull R-I-A-N Ok Espacio Me larga, ¿no? O-O-T Ajá ¿Dónde? ¿El pasaporte? El 35 Mi nuevo nombre Justin Bieber Perfecto No vale No sé Ponme el más El Q Lo roto Nah, 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 nah No le ponga ese No le ponga ese Muy malo Dejame inventarte uno a mí A ver, a ver, a ver El B El B La chica No, no, a ver, pará Ay, tengo Piensa, piensa Billy, piensa Eh, Billy Pate a traseros No, ponete El y gritó Johnny boca cerrada Amigo Y cada vez que te digan ¿Cómo te llamás? No diré nada ¿Por qué no diré nada? Porque ¿Qué le digo al doctor? Echiste el boca Johnny boca cerrada, amigo Es como que nunca vas a ser sapo ¿Entendés? El B Poca A ver, el mío Johnny boca cerrada, amigo El bizcocho ¿Eh? Para ponerme Pelado de Brazer Elbio Lean Mano Ah, qué Checky Frank Checky Frank Checky Frank, ponete El Checky Frank Elbistec Ponete Cambio a él Max Reiser Oh, me gusta Me gusta Ey Me gusta Me gustó ese Este es Edge Ponete Este es Edge No, yo voy a hacer Pepe Este es Edge Para que no me Nah, nah, nah Ahí la cagás Pare, pare, pare Pago el cambio Eh, me rompiste la pared Gil Max Reiser Me gustó Eh, amigo Te tenés que llamar No, no Te tenés que llamar Eh, como dije Johnny boca cerrada Pa' mi Porque vos Tony el gordo No, yo le pondría El polaco A este No, pero MN 50 Cent Eh, gato No me manché el nombre Gil, eh Diría Lick Killa En el hipotético caso De que estuviera Poseyendo mi cuerpo Max Reiser No te olvides, eh Don Roque Ponele Max Reiser Y pará Ayúdenme conmigo Porque no me gusta Federico El Ponete El Pepe El Pepe Claro No, no, no El Pepe Ponete Eh Argüello Con cuello Sin pulmón Sin pulmón Sin pulmón No, no El simple El Pepe Primer nombre Pepe Argento Lotudo El Pepe Lotudo No, no No puedo poner El Pepe No puedo poner El Pepe Pepe Pompín El Pepe Todo junto Primer nombre El Pepe Pepe Pompín Pepe Pompín Pepe El jinete Sin cabeza Compa ¿Cómo se decía En inglés? Es buena ¿Cómo? Ah, ¿Cómo era? Tenía un nombre En inglés En inglés Que estaba bueno Ay, ¿Cómo era? Marioneta Head Raider Poneme El Pepe Espacio Billy sin cuello Ahí está Ya está Por rato Billy sin cuello Billy espacio Sin cuello Billy sin cuello Billy B B Larga I L L Y Espacio Sin cuello Todo junto O Billy sin pulmón La Billy sin cuello No, acá hay uno muy bueno Que no es Yo no estoy Pero lo estoy viendo El trap Para que lo perdí Subí, subí El traspasa Pantalla No, bueno No, bueno Yo no voy Bueno, ¿Estás bien? Sí, sí Billy espacio Sin cuello Billy espacio Sin cuello ¿Sí? ¿Estamos? No lo sé Rick Yo soy De ahora soy Rick Yo soy Rick Rick No lo No lo sé Rick Billy Max Y Esteri Kille Fuck Me suena Un boludo De botánico Buenísimo Caga el tonombre Te busqué ¿Viste? Joder, remí el puto No será porque Lo habré leído detrás De mi cabeza ¿No? Me sorprende Que Ninguno se puso Martín el demente Pero bueno Martillo a coco No, no, listo, listo No, listo, listo No, listo, listo No, listo, listo Hasta que Hijo de puta El Pepe El Pepe Fue bastante complicado La decisión Este sech Bueno, pará No se refieren De la ciudad Porque necesito Su pasaporte Claro Ok Yo soy el 8 Los tengo Los tengo dos Los tengo dos Los números Son bastante Cada uno Ah, firme Perfecto No, acabo de tener Una super brillante idea No, no, no Otra vez no Escuchame Vení, un segundo Aquí, aquí, ya Vení, vení, vení Este Ahí están los cortones Repartilos Y ahora En un ratito Los activamos Perfecto Dirigillo Juegue cosa Que alguno Pestañeo Lo que sea Me manda Un mensaje De quien Dale, dale Listo De mayúscula Punto Espacio Capitado Dale Dale Ah, le hago una consulta Listo Si En caso de que nos lo retire Que no pase algo Como es el tema Se puede dar una copia Correte un toque Sabatini Y la copia Y la ti Hay que pagarla Si Gracias, bro Yo a vos ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ustedes Ustedes no estaban acá Cuando lo dije Eh Yo digo Para que sea más Tríble Que con esos documentos Ya que Creo que ninguno Vaya a tener Eh Servicio ahí En el hospital En los servicios sociales Ustedes lo pueden hacer Con la identificación falsa ¿Por qué? Y ya queda Ese nombre Guardado Ok Y también lo que nos Se recomienda Más que nada Es cambiarlo En la apariencia ¿O no? Sí Sí Porque si no Va a venir cualquiera Y te va a venir Eh, ¿qué haces vos? Bla, bla, bla Y Claro Y aparte A ver Eh Fíjense con la policía Si es algo Una parada detrás De la policía Puede llegar a usarlo Eso sí Eh Le va a figurar robo A esa persona Que se haya puesto Como que robaron Su propio auto Oh Una pregunta Te maravilloso Se salió la foto, ¿no? ¿O no? Sí Se necesita la foto De ellos Ah, bueno Vengan abajo, chicos Pero entonces Vamos a hacer el cambio De De lujo, ¿no? Claro Ah Eh Claro, es verdad Después se la enviamos Bueno Sí, no la envían No te preocupes No te preocupes Igual Como digo Un material inteligente Y va a cambiar Va a cambiar Segundo Ok Como sea Así que no se preocupen Eh No, bueno Eso nada más Che Una cosa Que te quería preguntar Sí Sí ¿Cuándo Me puedo dar cuenta De que estoy jugada Hasta la bola Y que necesito Un cambio de identidad? A ver Ahora la policía Como le Le dije Ahí a Mi compañera Eh Ya no es Tanto el problema Antecedente Sino el que caigan Todos juntos O caigan de a mucho Ese es el problema Porque ahí es cuando Empieza Empiezan a preguntar La policía Claro Sí, nosotros Solo dos veces Caímos De a mucho Y una Estábamos vestidos O sea Vestidos de este color Después todas las demás Caímos todos vestidos distintos Claro Pero caen todos juntos Y ya una vez Que los registran Eh Cayeron otra vez juntos ¿Qué onda estos tipos? Siempre con armas Y siempre caen Estos Y todos juntos Banda de amigos No son A dos se están dedicando Es Es simple La primera vez Zafan La segunda Ya Hay preguntas Nosotros O Nosotros podríamos Eh Desagarrar Entrar a la base De la policía Y decirle cuánto Me sentimos En cada uno De ellos Pero El tema El siguiente El tema El siguiente Muchachos Eh A ver ¿Es caro El tema De cambio de identidad? Sí La manera De hacerlo También Pero Con que lo hagan Tres o cuatro De los que estén Más jugados De última Le va a venir bien Ok Y bueno El último Se puede charlar Si lo hacen Por cantidad Capaz que se puede charlar Porque si o no Sí Pero como digo Lo que pasa Que va a necesitar Muchos cuerpos Porque por cada persona Tiene que haber un cuerpo Y es rebuscado ¿Cómo? ¿Cómo? Que murió Exactamente Vos moriste Y fulano de tal Nació Entonces ¿Y quizás se sabe Que pone un fiambre O puede hacer Cajoso Claro Un fiambre Sí o sí Porque el hospital Tiene que declarar Que vos Estás muerto Te pongo una simulación Más o menos Supongamos Yo me meto De la cantidad Te mato a vos Me saco Un litro de sangre mío Te saco Toda la sangre Que me meto Tu cuerpo Te meto La sangre Que me saqué Y te cremo Todo Te cremo Todo Claro Lo quemo Sí Pero primero Tiene que hacer La autopsia Un médico Claro Claro Lo quemo Como para que No lo reconozcan Y que vean Que el ADN Es mío Entonces ¿Qué pasa? Ahí ya saben Que yo estoy muerto Y ahí es donde La meta Nace Entonces Si queremos Hacer un cambio Ponerle Cuatro Tengo que conseguir Cuatro fiambre Claro Sí Ajá Consulta La única forma Que la policía Vea nuestro nombre Real es si nos piden Huellas digitales Huellas digitales Sí Estamos bien Claro Igual Contra la policía No te conviene Porque Este nombre No figura En la base Claro No va a figurar Claro Y si no figura En la base De datos Yo te digo Yo he caído Es la primera vez que caes Claro Es pelearlo a muerte Con ellos Y decirles Que es problema De ellos Y fijarte bien Con quién O sea Nosotros prácticamente Conocemos la mayoría De los poli Y vos sabés Cuando uno es un chupaberga Y cuando uno Es un chupaberga Un poco menos Porque son todos chupaberga A fin y a cabo ¿No? Pero Bueno Por eso mismo Y ahí también Por eso digo Lo del hospital Porque por lo menos Tienen otra excusa De que en el hospital Sí Están bien los datos Y usan eso Obviamente Que le van a decir Che Que pregunten al hospital El hospital le dice Si conoces Sí Tenemos la base De datos Perfecto Y pero Ahí lo más simple Que le van a decir Bueno Que te tomen la huella Digital y listo Eh Suponiendo Suponiendo Que te tomen la huella Sí vas a saltar Que eso Y te van a preguntar Del documento Que sí Si te preguntan Del documento Dicí No Mi documento Digermal Que eso yo No es falso Para mí No se va a dar Tranquilo Pero es como digo Y ahí De la renovación Es como digo Ya podés cambiar El nombre Si querés cambiar A otra persona Pero es más sospechoso Porque Por ahí te conviene Usarlo dos o tres veces Con el mismo nombre Y después lo cambiás Ok Y el cambio ¿Cuándo está? Como cuatro millones No no El cambio No pero de DNI Total Total De DNI No de DNI 2025 Ah Peor o peor Claro Por ahí De estar cuatro millones Claro Y el cambio ¿Por persona? Y así Sí 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 por DNI Ok Perfecto Y si me quiero quemar La huella digital Y los dedos ¿Qué onda? Como podés Podés Te va a doler Obviamente Pero podés La par de esas También Igual Como te digo Se te va a curar Pero Yo lo hice Pero yo me hechazo A batería En esa base No me pueden ver Los dedos Ah sí Bien ahí Bueno se le voy a meter En el culo A este A ver si se me quema Lo que pasa Que también Te pueden sacar sangre La sangre tampoco miente Y si Pero si Cambiamos Los médicos Sí Suponete Consiguen Un médico Que trabaje Para ustedes Y justo Llega A caer Ese médico Le puedo Le decir Che Necesito que Sea esta persona Es bueno Entonces Ahí Los agarrías Apartan Ah ok Otra cosa Que te quería decir Si alguien Tira un tweet Y yo quiero saber Quien fue la persona Que tiró ese tweet Ustedes pueden averiguarlo Si A ver Se puede Se puede Se puede Pero es complicado Porque Imaginate Que los tweets Son de IP Pero en el tweet Hay una placa De un auto Exacto O sea se regaló Un boludito Que se regaló Y se puso en la Puerta de la rotonda Ahí haciendo señas Y diciendo Que se yo Vamos bebé Bla 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 Ah no se que Y Los tarados Estaban con el auto Y tenia la patente La patente completa No creo que me voy a buscar Ah Y bueno Eso por eso Si 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 Vamos a Igual Tonta nadie Gente Que Toma peligro De ellos Que Que ustedes Si si Pero para matar Aburrimiento Viste Pinta matar gente O no Uh what Eh Si Si Siempre Siempre va a haber Gente dando vuelta Ahí Pero De ahí Después Es cuando Te pido Después cuando Los tenés Apuntados Es cuando lloran Claro Bueno Entonces Ya estamos O no Bueno Eh Ya Le pagaste A mis compañeros Ah no Eh Dame ahí Ok Transfiero toda la misma cuenta Y se reparte No como es la cuestión Si 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 Girame ahí la cuenta Eh ¿Qué te lo pasa abajo? Dale 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 tuyo Dale tuyo Adole Eh Número ¿Qué haces? Toma Arrebatada La toma Para que te Toma La peque Mi borrito Mi borrito No No Amigo Es el mismo PJ De las 12 No Amigo Y bajalo No Che No me dijo El número De la cuenta Este No se Te escucha No amigo Es el PJ De las 12 Ahí me recabo Estoy hace una hora Hablando como un pelotudo Entonces Si 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 Número ¿Cuánto? 34 4 4 34 No 34 34 34 No me la conté Que es el PJ De las 12 Igual ¿Eso se puede hacer? Tener un hacker Ahí en la banda O sea Un hacker activo Porque El Bowen No tenemos la banda Pero no es activo O sea No recolecta información Bueno Perfecto Entonces Son cuatro melones Y un fiambre Si Ah Otra cosa Si tienen pendrive Para cambiar Y eso Nos cambian nosotros Ya La gente Eso lo vamos a manejar Solamente Nosotros La gente Las armas Solamente Uy Me hiciste acordar algo Otra vez Otra cosa que te iba a decir Vos cuando La última La última reunión Que tuvimos Me dijiste que vos conseguías El pendrive Para hackear El Cosas como El Shat Human Y todo eso ¿Cómo es la cuestión de eso? Porque andamos Necesitándolo Si Bueno Yo no No Es tu mente ¿Cómo es la cuestión esa? A ver Eh Si Para ser human O sea Che Pará 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 ¿Cuánto estaba el DNI falso? 75 Ah Está bien Y si lo perdés Si querés otro Son 25 Ok Ok Listo ¿Qué me decía? A ver El Conseguimos para el yate Eh Para el yate Lo que te da el yate Que sirve para el human Para ser human No entiendo No entiendo O sea Ustedes Ustedes Consiguen Todo lo que te da el yate O sea Para saltearnos el yate Y hacernos directamente human Eso dicen Claro Claro La cosa que Eso se va Claro Conseguimos A ver El pendrive rojo Que es el que te da el yate Para ser el human O sea No harías el yate Harías directamente O sea Lo único que tendría que tener Para ser el human Sería Aparte Bueno De nuestro Armamento Personal Sería El pendrive Nada más El pendrive Claro O sea No te arriesgas a hacer el yate Directamente Ok Claro Pero Eso lo podés pagar en negro A eso es lo que iba Ok ¿Y cuándo está? Son 200.000 en negro 200.000 en negro 200.000 en negro ¿Por qué te ahorras? Claro Tiene que salir porque O sea Vos No asaltás el yate A ver Perfecto Listo Sirve el arte entonces 200.000 en negro Me dijiste Ok Si no lo hacemos en blanco Como quieras De una de una Listo Bueno Entendido entonces muchacho Estamos rey Listo Dale Bueno Bueno Gente Si 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 Ahora los activamos Desactivamos el bloqueo De las transmisiones Por favor Que si no Cagamos Si Vos se me Cuidate un saltito anónimo Llega No me la conté Que me desapareció la cleta La concha de la lora La voy a tener que Confiscar Desconficar la cleta Me sale como Comprarme 8 cleta más No No veo Lo veo moto Por A W Me llegó un mensaje ¿Ve? A ver te digo Bueno ¿Cuántas drogas Tú te haré Va a juntar 4 millones? No juntaste 50 lucas En 5 meses Va a juntar 4 millones Hijo de puta ¿Qué? La gente de ayer Me puso Insisto Necesito encontrar Esos putos policías Creo que tenemos Un objetivo en común ¿Eso te mandó? Los guantes blancos Sí Repetímelo Insisto Necesito encontrar A esos putos policías Creo que tenemos Un objetivo en común Vamos a ponerlo A secuestrar a Poli Entonces muchachos Y vamos a interrogarlo Listo Uy no podemos La puta que me arremel parió Bueno Pero bueno Estabemos que estaría para acá Che que onda que tan temprano Y tan Eh palo Y se ve que Sí Están volviendo Lo de antes Que onda No El clima se ve que Hoy está medio Medio loco Viste Oh Que aburrido Man Bueno Bueno muchachos Entonces que Que se hace Vamos a dar una vueltita en bici A ver si encontramos Un par de giles para cagar piña Y Ahora tenemos que esperar un toque Hasta que nos salgan los DNI Así que sí Sí Bueno Vamos a sacar la bici Bueno La de los vagos Escuchame Sacate Sacate o nos bate Me escuchaste Dale Igual creo que no tengo Reunión pinta cazar azules Que pinta gente Reunión con los guantes blancos Mira mira Che Compa Eh Me escuchas Sí te escucho amigo ¿Qué onda? Eh ¿Qué frecuencia tenemos? Eh Ninguna 85.0 90.0 Mejor Listo Lo otro Cuando venía De camino para acá Antes de la tormenta Eh ¿Se acuerdan del carro La camioneta negra Y el otro que chocaron A Sí Sí Estaban 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 ubicados Haciendo un bloqueo De calle Justo después de esta calle O sea Del otro lado Al frente Como si fueras por los callejones Sí Hicieron un bloqueo de calle Estaban montados encima de los carros Mirando por acá 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 me dice que recién vio al mismo auto que lo había chocado Cortando la calle Mirando para acá Así que eso ya fue Vamos a ver qué mierda son esa gente Todo armado ¿Vamos a armar? Sí, sí, sí La pochi Yo voy a sacar pochi Yo voy a sacar pochi Listo, pochi Conseguime van a pochi Vamos ¿Saco entonces una pistola? Sí, sí Eh Compa ¿Qué radio? Eh 90.0 Estos chupapijas No sé qué mierda se creen Se recontra Re mil pudre Guacho Eh Muchachos ¿Están en radio ya? Yo me voy al Sanfonso A abocar armas Sí Pero para Llevamos pistola What? Sí Ok Van acá que voy con vos Estoy re encascado Pa Eh Y Bates también Amigo Se me salió sin tú Ni la La Camacho Ah, sí No la veo No la veo Eh Bates también Jefe Tener que pestañear ¿Ahora la ve? Ahí está Ahí está Eh Sí, sí Eso sí Si quieren sí Eh Súbanse Súbanse Los que no tienen arma Súbanse conmigo No la veo yo Bueno, yo voy a buscar Mi propia camioneta Ok Ahora sí la veo Tirame al garaje ¿Quién es eso de acá? Los que no Los que no tienen arma Vienen conmigo ¿Escucharon? No, no Eh Traemos 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 Si podemos traer Tibu no tienes Pago Ok, ok Le traemos Que se queda acá Verificando Ah, bueno Dale, dale, dale Bueno, frená acá En la esquina Y déjame Yo me bajo acá Dale Eh, mejor Déjate Vaya Listo, vayan Vamos, otro lado Vamos, otro lado Sí, sí, sí Déjame bajarme Uh, pará, pará, pará Uy, correte Uh, uh, uh Uy, córranse Chocé a tres hijos de puta Tan toscos van a hacer Yo tengo tres acá Igual Necesitamos balas Balas, ¿no? Ok Sí Yo tengo tres En la contender Mirá Pará Estoy re encascado Guacho Re encascado Ojalá que sea esta La que tenía A ver, a ver, a ver Oh, ¿te acuerdas de esta? Ahí, ahí Sí, sí Voy a buscar plata Tengo que desconfiscuar una importante Bueno, andá yendo a buscar balas A vos mientras Bueno, dale Loquito para ti Bienvenido a Doctops ¿A quién le decís? Ahora voy a buscar tiros Pa, vamos a buscar tiros Dale A vos Uh, la concha de la lora No, a él no, a él no Le dijiste A vos te dije No, no, no Que estoy en modo topo ¿Ves la bici? Vos, jefe Mire No, no, estás topo ¿Me recuentan, por favor La cantidad de armas que necesitamos? Armas creo que no necesitamos Solo balas Recuerden traerle la de Tibu, eh ¿Cómo? No se te entendía nada Que recuerdes traerla de Tibu Yo no tengo Si pueden traerme Fino Si no Tranquilo Tengo un bate Traerle una Traerle una pistola Acá Al champú Ya va Amigo ¿Dónde está? Tenía una SMG y pistolas En un baúl Guarda el clima, eh Ya algo se puede hacer Si encontramos alguno de los enemigos ¿Vos tenés mi camacho? Si, si Cargadores ¿Quién necesita? Todos No, yo no Ok, traete uno Treinta Veinte Treinta Traete Y traete una Pochi Con balas Va, no Tranqui Ahí voy yo Ah, ¿necesitás cargadores de eso? Si ¿Pero la tenías vacía o la perdiste? Eh La perdí ¿Y pedíla, hijo de puta? No colgués con eso Porque No, no podemos andar Ahí gastando Si Pero tenés que Que coso, boludo Mira, pero tú le vas a dar el gusto A esta gente De que los vamos a ir a buscar Porque esos son Tú sabes ¿Quiénes? No ¿Quiénes son? Ah, son Y yo creo que sí Eso no es el que No se lo merecería ¿Cachai? O sea Me está diciendo que entonces nos vamos No, no, no Que sí, que sí Que no pasa nada con Con ella Está todo Por lo que vos me habías dicho ¿Me crayó? ¿Me escuchan? No, amigo ¿Por qué mierda me crayó? ¿En dónde? De encima mirá O lo leamos por interno Concha de tu madre Ya fue, gente Me tengo un palo Igual tengo sueño ya, ¿eh? Así que ojo ¿A qué mierda josteo, gente? ¿A qué mierda josteo? Javier, SNFLK Muchas gracias por los 100.8 No sé Voy a ajustearlo al REN Al REN Así que nada, gente Cuídense Adiós Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.